Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Estoy en piratas, empezando por la fusión de Senjuas y Dama. Capítulo 21 al 40 Después de todo, ni siquiera la marina hace tanto alarde de ello. ¿Por qué tú, Cefa, creas una guerrilla pirata de tal magnitud? También está la alta tecnología mostrada por Tongui, que es muy tentadora, sin embargo, la tentación es muy tentadora. Por ahora, con el ex almirante de la armada Cefa y el vice almirante del cuartel general de la armada Ludolei al frente, pueden resistirlo por el momento. La armada todavía tiene que preocuparse por su propia apariencia, especialmente después de que Ludolei mostró su fuerza y potencial, en una palabra, la debilidad es el pecado original, sabía, todos somos personas inteligentes. Tan pronto como Garb lo señaló, Cefa también lo entendió al instante y asintió con una sonrisa. Jeje, en cuanto a Ludolei, se encogió de hombros con indiferencia. Esta vez, cuando llegó al cuartel general de la armada, las armas de alta tecnología del niño emperador quedaron expuestas de antemano, que era lo que esperaba. De todos modos, quien se atreva a acercarse será derrotado. Si quieres llevar una corona, debes soportar su peso, así que deja que la tormenta venga con más violencia. Conejo Melocotón, transmite la orden, el cuartel general de la marina será reconstruido a partir de ahora, en ese momento, el personal le miró hacia la plaza de la marina con dolor de cabeza y le dijo algo a Taotu, que había estado en silencio junto a él. Ah, originalmente, los ojos de Peats Ravit habían estado mirando a Ludolei, pero cuando fue interrumpido por esta fe, no pudo evitar exclamar. Tu, oficial de estado mayor miró a Taotu con impotencia y repitió. Por el momento, usted será responsable de la reconstrucción del cuartel general de la armada. Vaya. Taotu parecía decidido y asintió apresuradamente. Sí, tenía un poco de curiosidad acerca del alumno del profesor Cefa, Ludolei. Especialmente después de ver a Ludolei bloquear el golpe con toda la fuerza del mariscal de los estados combatientes, estaba llena de curiosidad. Deseo, quiero saber cómo practica Ludolei. Bufido, al ver a Taotu así, Chatú se llevó un cigarrillo a la boca y dio algunas caladas, sintiéndose extremadamente irritado. Finalmente, miró a Ludolei con expresión sombría y se fue sin mirar atrás. Como un hombre que no ha podido expresar su amor a Taotu cientos de veces, Chatú siempre ha creído que la mera un perro eventualmente le dará todo lo que quiere. Khan, la aparición de Ludolei lo hizo sentir una crisis. Aunque Taotu es mayor que Ludolei, ¿qué pasa si a Taotu le gustan los cachorros o Ludolei no quiere trabajar duro? Él es realmente difícil. Olvídalo, fumemos unos cigarrillos y calmémonos. Lo siguiente es muy sencillo. Ahora que Ludolei se ha ocupado de Marshall War in Estates, los altos mandos de la marina, liderados por King Fassant, Garp y Staff Crane, han tomado la iniciativa de pedir ayuda a Cefa, Ludolei y Tondi. Alain, Vince, toma el viento y lava el polvo. Cefa, Ludolei y otros también estuvieron de acuerdo claramente, unos días después, la armada hizo dos declaraciones que sacudieron el mar de forma invisible. La primera declaración fue que la marina formaría una fuerza guerrillera pirata para combatir específicamente a los piratas, con Cefa y Ludolei asumiendo toda la responsabilidad, zumbido. Tan pronto como se supo la noticia, innumerables piratas quedaron un poco confundidos. Maldita sea, ¿tu armada no está destinada a luchar contra los piratas? ¿Qué quieres hacer sacando a relucir un grupo guerrillero pirata? ¿Son útiles los huevos? ¿Ostentoso? Y lo que es más, Cefa se ha retirado. Él no es Cefa de brazos negros. Además, es viejo y ha sido abolido. Él es tan débil. ¿Él es responsable de un martillo? ¿También está Ludolei, quién es? No es nadie y también quiere luchar contra los piratas. ¿De verdad crees que todos los piratas del mar son vegetarianos? Jaja, pirate guerrilla es una broma, ¿no? Sin embargo, tan pronto como salió la segunda declaración, innumerables piratas en el mar guardaron silencio, porque el contenido de la segunda declaración era que Ludolei fue ascendido al rango de teniente general por la marina. Esta vez, innumerables piratas guardaron silencio. Los piratas ya no pueden mantener la calma. Es broma, aunque el vicealmirante del cuartel general de la armada no es tan bueno como el general del cuartel general de la armada, pero, el número sigue siendo relativamente raro, y casi todos ellos son hombres fuertes bien conocidos en el mar, no una persona desconocida. ¿Qué tipo de virtudes y talentos tiene este Ludolei, y fue ascendido al rango de teniente general del cuartel general de la armada? Increíble, realmente increíble. Desafortunadamente, los piratas en el mar no hicieron esperar. Morgans, la gran noticia del News of the World, parecía haber obtenido información privilegiada. En el último periódico, se aclaró la verdadera identidad de Ludolei, y la razón por la que fue ascendido a vicealmirante de la armada, fue que Ludolei podía recibir el golpe completo del mariscal de los estados combatientes. También se publicaron varias fotos, una de las cuales mostraba a Ludolei realizando World Release. 3 Real Mbir, y la otra mostraba a un hombre de madera gigante y un puño de Buda gigante peleando entre sí. Al mirar estas fotos ordinarias, en un instante, los innumerables grandes piratas del mar se quedaron en silencio. Había una tormenta en sus corazones que no podía calmarse en absoluto. ¿Qué tipo de poder aterrador posee este Ludolei? De hecho, pudo atrapar el golpe completo de Sengoku. ¿Sabes, este es el mariscal de la armada, Sengoku? Un jefe de la marina parado en la cima del mar. Con un solo golpe, destruir a un gran pirata es tan fácil como beber agua, este equipo guerrillero pirata no es simple, por lo tanto, en tales circunstancias, algunos de los grandes piratas del nuevo mundo no pudieron evitar mostrar expresiones serias. Originalmente, después de que la marina anunció el sistema King Shichibukai, todos pensaron que la marina mantendría el equilibrio del mar. Ahora parece vamos, la marina morirá y los piratas morirán, ¿o no morirán? Este Ludolei acaba de nacer y fue enviado a la guerrilla pirata para luchar contra los piratas. Definitivamente la marina tenía un gran plan. Incluso muchos países y civiles están llenos de curiosidad acerca de este llamado grupo guerrillero pirata, está bien. Es bueno que Sengoku no lo supiera, de lo contrario, definitivamente estaría tan enojado que vomitaría sangre. Crees que estoy parado en el quinto piso, pero en realidad solo estoy parado en el primer piso. Las llamadas guerrillas piratas y el ascenso de Ludolei a teniente general fueron cosas inesperadas. Si pudiera elegir, nunca apostaría con Ludolei. El nuevo mundo es la residencia de Kaido, uno de los cuatro emperadores. Es una isla que parece el cuerno gigante de un fantasma, y es la isla Onni. Región central, Guru, Guru, vi a Kaido, que era extremadamente alto y corpulento, con un chal de pelo negro, un par de cuernos largos como los de un dragón y una barba larga como la de un dragón en la boca, bebiendo por aburrimiento. Hace tiempo, Baiju Kaido irrumpió solo en los piratas pelirrojos y tuvo una pelea con el pelirrojo Shanks. El resultado final fue que después de tres días y tres noches de lucha, Shanks el pelirrojo, uno de los cuatro emperadores y la tripulación de los piratas pelirrojos lo vieron irse. Jefe Kaido. Hay grandes noticias, en vano, justo cuando Kaido de las cien bestias estaba disfrutando de su bebida, Trouk Jack, uno de los tres desastres, se acercó a Kaido con un periódico en la mano y una expresión de incredulidad en su rostro. ¡Qué gran noticia, echa un vistazo y diviértete! Mirando a Trouk Jack, Beaz Kaido dijo de buen humor después de beber un gran sorbo de vino. De acuerdo, Trouk Jack no dudó y le entregó el periódico que tenía en la mano a Beaz Kaido. ¡Ja ja, guerrilleros piratas! Al momento siguiente, mirando el periódico que tenía en la mano, Kaido no pudo evitar reír con desdén. Sin embargo, después de reír por un segundo, la sonrisa de Kaido se detuvo abruptamente, y un raro brillo de incredulidad apareció en sus ojos, y murmuró para sí mismo. Luolei, el estudiante de Cefa, ¿realmente recibió el golpe con toda la fuerza de los estados en guerra de frente? Especialmente mirando las fotos del periódico, es decir, el hombre de madera gigante y la estatua gigante de Buda, la expresión de Adjukaido gradualmente se volvió horrorizada. Bueno. En cuanto a la fuerza del mariscal de los estados combatientes, Yadju Kaido, uno de los cuatro emperadores, Kaido lo sabe. Después de todo, ha trabajado con la marina durante tantos años. Y durante el período de los reinos combatientes, incluso Kaido, la bestia que gobierna el nuevo mundo, debe concederle gran importancia. Pero, ¿y ahora qué? Un estudiante enseñado por un ex almirante de la marina que se había retirado hacía mucho tiempo y cuya fuerza no era tan fuerte como antes, en realidad atrapó de frente el golpe con toda su fuerza de Sengoku. Si no fuera por la foto, Kaido no lo creería. ¿Qué diablos es este monstruo? Jefe Kaido, la armada ha puesto a Ludolei y Cepha a cargo de las guerrillas piratas. ¿Va a tomar medidas contra los grandes piratas? Preguntó Drou Jack con curiosidad. ¿Crees que es posible? Después de escuchar esto, Kaido tiró el periódico y dijo con indiferencia. Con el debido respeto, Ludolei es un genio, pero, eso es todo. Gulu, después de decir esto, Kaido empezó a beber mucho de nuevo, sin importarle en absoluto los llamados guerrilleros piratas. Si, Drou Jack sonrió con desdén, se encogió de hombros con indiferencia y bromeó diciendo que, como uno de los cuatro emperadores, los piratas bestia, no le tendrían miedo al pequeño vicealmirante, Ludolei, a menos que enviaran todo el cuartel general de la marina. Puede, es posible. Esta vez vino a ver al jefe Kaido con un periódico solo para hacer feliz al jefe Kaido. Por cierto, ¿este Ludolei es un ninja? De repente, Kaido, que estaba bebiendo, pareció haber pensado en algo y preguntó inconscientemente. Parece ser. Drou Jack respondió respetuosamente. Que la serpiente de carbón negro venga a la isla fantasma, quiero verla, y acusó. Kaido dio una orden con gran interés. Claro, Drou Jack asintió respetuosamente. Los ninjas estaban en Wano y fueron reprimidos por Black Carbon Orochi. El jefe Kaido obviamente quería que Black Carbon Orochi investigara si Ludolei estaba relacionado con los ninjas de Wano, en la segunda mitad del Grand Line, en las aguas de Edward Neugate, uno de los cuatro emperadores, el enorme Moby Dick navega entre el viento y las olas. El teniente general recién ascendido de la armada, tiene algunas habilidades. En la cubierta, Marco sostenía un periódico en la mano y dijo con asombro. Para poder atrapar el golpe con toda la fuerza de Sengoku de frente, este vicealmirante no es un hombre fácil, no solo no es simple, ese hombre de madera es simplemente un poco anormal. El capitán de la tercera división, Diamante Hobbs suspiró asombrado. Sí. El capitán de la quinta división, fue ilvista, dijo con expresión solemne. Con el nuevo vicealmirante Ludolei aquí, parece que no se puede subestimar a los guerrilleros piratas, ¿verdad? Hum. Al escuchar esto, personas como Tatch, Bramank y otros asintieron al unísono. Actualmente, las tres fuerzas más grandes, los cuatro emperadores, el Shichibuka y del Rey y la Armada, han mantenido un extraño equilibrio. Una vez, la guerrilla pirata comenzó a actuar, haciendo que se rompiera el equilibrio, y el mar temía que hubiera otra ola, gulalala, está bien, buenos hijos, ¿por qué se preocupan tanto? Papá, aún no he hablado. Mirando a sus hijos algo preocupados, en el centro de la cubierta, Barba Blanca, que había estado cerrando los ojos para descansar, de repente abrió los ojos y dejó escapar su risa única. Jaja, tenemos a papá aquí, ¿le tenemos miedo a un martillo? Así es, ¿qué son las guerrillas piratas? Cefa y Ludolei se atreven a meterse con el padre Barba Blanca. Ven, sigue bebiendo. No puedes dormir hasta que estés borracho hoy. Punto 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 punto. Después de escuchar la voz del padre Barba Blanca, Marco y el capitán de los piratas de Barba Blanca inmediatamente recobraron el sentido y no pudieron evitar reírse un par de veces. Maldita sea, realmente piensan demasiado. Con el hombre más fuerte del mundo, papá Barba Blanca, aquí, incluso si se rompe el equilibrio entre los cuatro emperadores, el chichibuca y del rey y la marina, ¿qué importa? La marea de los tiempos debería surgir lo más violentamente posible. La marea de los tiempos debe surgir lo más violentamente posible, para que sus piratas de Barba Blanca puedan resaltar su estatus único. Después de todo, la era actual es la era de Barba Blanca, y nadie puede cambiar su posición. Gulalala, al ver a sus hijos tener tanta confianza en sí mismos, Barba Blanca no pudo evitar reírse de nuevo, pero había un color extraño en sus ojos. Cefa, que se había retirado, trajo un genio a la marina. No, ya no era un simple genio, sino un monstruo aparentemente ordinario. ¿Y qué hay de él? Sus hijos parecen depender demasiado de él. La gente siempre envejecerá, incluso si él es el hombre más fuerte del mundo, algún día envejecerá, olvídalo, tómate una copa. Pensando en estas cosas que le dolían la cabeza, Barba Blanca no pudo soportar regañar a sus hijos, así que tomó la botella y tomó un gran sorbo de vino, aún en la segunda mitad del Grand Line, los mares de otro Yonko, Shanks pelirrojos. Ja ja ja. En la cubierta, el pelirrojo Shanks miró el periódico que tenía en la mano y no pudo evitar reírse. ¿Sengoku realmente sufrió por un chico novato? ¿Ese Ludolei realmente tiene algunos pinceles? Así es, este viejo inmortal Cefa en realidad regresó con sus propios alumnos. Se dice que al ex almirante de la Armada Cefa le trasplantaron un nuevo brazo derecho y su fuerza se ha recuperado bien, punto 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 punto. Algunos de los piratas del grupo de piratas pelirrojos obviamente leyeron el periódico y no pudieron evitar gritar fuerte. El período de los reinos combatientes, ¿no se trata de dejar ir las cosas? En ese momento, Lucky Lou, que estaba comiendo muslos de pollo, no pudo evitar hacer un sonido de interrogación. No se libera agua, el pelirrojo Shanks parecía haber pensado en algo y dijo sorprendentemente. A juzgar por la inteligencia que recopilamos, Ludolei bloqueó el golpe completo de Sengoku. Jefe estúpido, la marina ha ganado otro genio y su fuerza se ha vuelto más fuerte, ¿verdad? Un pirata del grupo pirata pelirrojo no pudo evitar gritar. Ja ja ja, yo soy los cuatro emperadores, el pelirrojo Shanks no pudo evitar reírse, agitar las manos y decir. Esperemos y veamos qué pasa. Veamos qué tipo de olas pueden hacer los guerrilleros piratas. Todavía tenemos que prestar más atención a las guerrillas piratas, Ben Beckman, que había estado en silencio todo este tiempo, exhaló una gran bocanada de humo blanco, miró el mar infinito, con un brillo de sabiduría y profundidad en sus ojos, y dijo. Siempre siento que este Ludolei no es un ahorro de combustible. Luces, cuidado. En el mismo momento, tres rosa. En el palacio. ¿Me estás tomando el pelo? Doflamingo, uno de los siete señores de la guerra bajo el mando del rey, miró el periódico que tenía en la mano y dijo con extrema maldad. ¿Qué diablos quiere hacer la marina? ¿Cuál es el propósito de establecer este grupo guerrillero pirata? Es increíble. Es realmente increíble. Para convertirse en el rey del Shichibukai, Doflamingo incluso robó el oro celestial para chantajear al gobierno mundial. Él. El gobierno mundial se sintió intimidado por el hecho de que era un dragón celestial y no podía conquistarlo. Él, pero según el orden de poder mundial, no pudo detener el tributo de los dragones celestiales, los. El gobierno mundial estaba muy preocupado por esta idea y finalmente tuvo que aceptar sus condiciones y permitirle unirse al Shichibukai del rey autorizado por el gobierno mundial. Es decir, antes de convertirse en rey tras abandonar el Shichibukai, los piratas de Don Quijote se convirtieron en piratas legales y comenzaron a expandirse agresivamente. En apenas unos años, el poder de los piratas de Don Quijote se extendió por todo el mundo, y él también se convirtió en intermediario en el mundo subterráneo. Cuyo nombre en clave es Joker. Ahora que la armada ha creado una guerrilla pirata y deja claro que está dando grandes pasos. Dober, no pasará nada. Después de todo, somos el rey del Shichibukai, y la marina no permitirá que los guerrilleros piratas pierdan el tiempo. Mirando al enojado Dober, Torebol se secó la nariz y dijo con mucha confianza. Lo sé, Doflamingo tiró el periódico que tenía en la mano y dijo con frialdad. No es que no conozcas el carácter de Cefa. A él no le importa si somos Shichibukai o no. Este. Torebol de repente dejó de hablar. Sabía sobre el ex almirante Cefa. Más importante aún, la esposa y los hijos de Cefa parecían haber sido asesinados en secreto por los piratas de Don Quijote. Una vez que Cefa se entere, la guerrilla pirata definitivamente se acerrará a los piratas de Don Quijote. Fu 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 fu, esto se está volviendo cada vez más interesante y el mar se está volviendo cada vez más divertido. En ese momento, Doflamingo se puso de pie lentamente, se rió y ordenó. Estén atentos a las guerrillas piratas en todo momento. Quiero ver qué quieren hacer Cefa y Ludoley. Claro, Torebol ni siquiera se atrevió a respirar y asintió respetuosamente, al mismo tiempo, no sólo Doflamingo, sino también el resto de los siete señores de la guerra, a saber, Horacol Miaoque, Bartolomeo Bear, Boya Ancock, Monlit Molea, Jimbei, San Crocodile, incluidos algunos gigantes del mundo oscuro subterráneo, tenían algunas dudas. Obviamente no sabían lo que iba a hacer la marina. Más importante aún, el potencial y la fuerza mostrados por Ludoley son tan monstruosos. Si realmente mira fijamente a un gran pirata y lucha contra él, nadie podrá soportarlo. Afectado por esto, el mar de repente se convirtió en corrientes subterráneas. Tierra Santa María Joa es la ubicación de la sede del gobierno mundial. Se encuentra entre la primera mitad y la segunda mitad del Grand Line, en la cima del continente rojo. Actualmente, los máximos líderes y pilares del gobierno mundial son cinco personas altas, bajas y gordas. Los ancianos con distintos perfiles flacos son conocidos como las cinco viejas estrellas. Cepha enseñó a un buen estudiante. En la oficina de Wulaoxin, uno de los Wulaoxin que sostenía una famosa espada miró la información en su mano y se rió entre dientes. El nuevo vicealmirante del cuartel general de la armada, Ludoley, fue capaz de bloquear el golpe completo de Sengoku de frente. Simplemente increíble. Más que increíble, otra Fivefold Star parecía un poco solemne y dijo. Según la información recopilada por CP0, lo más probable es que Ludoley sea un ninja. ¿Ninja? Cuando escucharon esto, las otras tres cinco estrellas viejas fruncieron el ceño. El gobierno mundial ha gobernado el mar durante más de 800 años y tiene cierta información sobre los ninjas, pero, no hay duda de que Ludoley es el ninja más destacado. En cuanto a los ninjas restantes, parecen estar atrincherados en el país de Wano y son mucho menos poderosos que Ludoley. ¿Qué opinas? Al momento siguiente, las cinco estrellas viejas con el estatus más alto entre las cinco estrellas viejas reflexionaron por un momento, luego miraron las otras cuatro cinco estrellas viejas. El período de los reinos combatientes hizo lo correcto. Promocionar a Ludoley al rango de vicealmirante fue vincular una futura fuerza de combate a nivel de monstruo a la armada. Sin embargo, la alta tecnología controlada por el niño emperador parece ser más avanzada que la de Vegapunk. ¿Deberíamos pedirle al niño emperador que la entregue? No creo que sea necesario. Vegapunk y nosotros también nos usamos mutuamente y obtenemos lo que necesitamos. Mientras el niño emperador esté en el equipo guerrilla pirata, podemos hervir la rana en agua tibia. Un día en el futuro, una vez que el niño emperador tenga algún cambio, podemos tomar medidas de inmediato. De acuerdo, no importa cuán fuertes sean Tondí y Ludoley, todavía están dentro del rango controlable. Las otras cuatro cinco viejas estrellas expresaron sus pensamientos uno por uno con un tono muy tranquilo y gentil. No sintieron nada por la fuerza mostrada por Ludoley y las armas de alta tecnología mostradas por el niño emperador. Miedo y demás. Es broma, son las cinco estrellas viejas, las existencias que se encuentran en la cima del mar. A lo largo de los años, han visto muchas existencias poderosas, pero nadie puede derrocar al gobierno mundial y nadie puede sacudir el privilegio humano de Tianlong. Incluso Rox de Jivek y Piratekin Roger colapsaron. Por lo tanto, ya sea Ludoley o el emperador Tong, como mucho pueden hacer que los ojos de Wula o Xing se iluminen, eso es todo. No tienen tiempo para mantener sus ojos en Ludoley y el emperador Tong, como resultado, bajo tales circunstancias, el gobierno mundial no tuvo respuesta. Los piratas y el mundo oscuro subterráneo eran corrientes subterráneas, y el cuartel general de la armada, como iniciador, también comenzó a reconstruirse de manera ordenada. Un mes y medio después, en el nivel más alto de la fortaleza del cuartel general, en la oficina del nuevo vicealmirante del cuartel general de la armada, Ludoley, Ding. Felicitaciones al anfitrión, has completado la tarea diaria práctica durante seis horas, recompensa. 0,09% de experiencia, Ding. La plantilla Senjuas y Llama fusionada se ha desbloqueado al 40%. Llamar. Escuchando el recordatorio en su mente, Ludoley abrió los ojos y no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. No es fácil, realmente no es fácil. Después de más de un mes, finalmente se fusionó. La plantilla Senjuas y Llama se ha desbloqueado al 40%. Debes saber que luego de ser ascendido a vicealmirante del cuartel general de la armada, Cefa, niño emperador, Aime y Vince comenzaron a trabajar para formar un equipo guerrillero pirata. Actualmente por ejemplo, aunque el cuartel general de la armada acordó formar un grupo guerrillero pirata, los asuntos específicos de formación deben ser manejados por el propio Cefa. A la marina no le importará y no interferirá. Como máximo, proporcionará algunos recursos materiales. Por supuesto, Cefa se alegró de escuchar esto. Solo si el cuartel general de la armada no interfiriera podría formar un equipo guerrillero pirata que no se vería afectado por el cuartel general de la armada. Por lo tanto, Cefa, muy motivado, tomó a Aime, el niño emperador y Vince comenzó a correr para formar un equipo guerrillero pirata. Hasta ahora, los resultados parecen ser buenos. Después de excluir a algunos soldados navales no calificados, se han inscrito casi más de un centenar de soldados de élite del cuartel general de la marina. En cuanto al propio Luley, no le importaba la formación de las guerrillas piratas. En cambio, comenzó a practicar en reclusión, el trabajo duro dio sus frutos, con un talento aterrador y un duro entrenamiento, la plantilla fusionada de Senjuasirama finalmente se desbloqueó al 40%. Zumbido. Fue en este momento que en el mundo espiritual de Luley, apareció un joven que vestía un uniforme de combate negro ajustado con una armadura laminada roja en el exterior y el logotipo del clan de las mil manos tatuado en la armadura laminada en su hombro izquierdo. Su respiración cambió repentinamente y la acarició suavemente con ambas manos. El arte de la oscuridad. Auge. El aterrador chakra desapareció. Bajo esta influencia, todo el espacio espiritual parecía haber sido despojado de luz y convertido en un mundo oscuro como una seda oscura que cae. Todo el panorama parecía muy oscuro y extraño. Diez minutos tarde, Luley finalmente reaccionó a esta experiencia de integración y su espíritu volvió a la realidad. Fresco. Después de un poco de conciencia sobre la cosecha, el rostro de Luley se puso feliz y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Esta vez, no sólo aprendió el arte de la oscuridad, sino que ya no necesitaba formarse ellos en el futuro. Sólo necesitaba juntar las manos. ¿Cómo lo llamas? En otras palabras, no sólo ha aumentado la fuerza, sino que también ha aumentado la capacidad de realizar ninjutsu en el futuro. En otras palabras, no sólo ha aumentado la fuerza, sino que también ha aumentado la capacidad de realizar ninjutsu en el futuro. 40%, tal vez esto sea sólo el comienzo. Al momento siguiente, Luley respiró hondo y se animó en secreto. No hay duda de que la habilidad y la fuerza del dios del mundo ninja, Senjuas y Dama, están fuera de toda duda. Ahora es sólo una fusión. El 40% ya es tan aterrador. ¿Qué pasa si la fusión está completa? De todos modos, según el sistema, cuando la fusión alcance el 95%, casi tendrá el poder de Senjuas y Dama en su punto máximo. Si su fuerza puede fusionarse al 100%, su fuerza, en comparación con Senjuas y Dama, definitivamente será mejor que la de los demás. Después de practicar, es hora de hacer otras cosas. Después de un rato, Luley se estiró, se puso de pie, tomó un sorbo de té y luego miró una caja sobre el escritorio. Dentro de la caja había una fruta del diablo especial. Según los altos mandos de la marina, era una recompensa por ascenderlo al rango de vicealmirante. Parecía ser algún tipo de animal, una especie antigua, fruta de jabalí. Si no quieres comerlo, también puedes optar por venderlo, Luley se quedó sin palabras por un momento. También era joven y guapo. ¿Podría estar relacionado con el jabalí? Aunque es un jabalí milenario, un cerdo también. Sistema, ¿cuántos puntos de lotería se pueden canjear por esta fruta del diablo? Los ojos de Luley estaban fijos y preguntó con cierta expectativa. Ding. El anfitrión se puede canjear por 300.000 puntos de lotería, bien. Al escuchar las indicaciones del sistema, la comisura de la boca de Luley no pudo evitar temblar. Maldita sea, después de todo, esta también es una fruta del diablo antigua de tipo animal. Solo se canjeó por 300.000 puntos de lotería. El sistema es demasiado tacaño. Debes saber que en el sistema de lotería super aleatoria, además de la lotería aleatoria que se realiza cada seis meses, si quieres sacar una lotería, debes confiar en los puntos de lotería para canjear las oportunidades de lotería aleatoria. Se pueden canjear 10.000 puntos de lotería por una oportunidad de lotería juvenil, se pueden canjear 100.000 puntos de lotería por una oportunidad de lotería aleatoria intermedia y se puede canjear un millón de puntos de lotería por una oportunidad de lotería aleatoria avanzada. Ahora, esta fruta de tipo animal, especie antigua y jabalí se puede canjear por tres oportunidades de lotería aleatoria de nivel intermedio. Es por eso Luley sintió que algo andaba mal. Recíclalo. Los mosquitos siguen siendo carne incluso cuando son pequeños. Luley todavía dio una orden con impotencia. El modo normal ya no es posible. Es mejor acumular riqueza luchando contra piratas y canjear más puntos de lotería. Dean, departamento de animales, especies antiguas, la fruta del jabalí se recuperó con éxito y el anfitrión recibió 300.000 puntos de lotería. Sistema, quiero echar un vistazo al panel de propiedades. Dean, se está generando el panel de propiedades del anfitrión. Dean, se genera el panel de propiedades. Anfitrión. Luley. Edad. 15 años, habilidad. Estilo Navi 6 competente, Gnouled G color aquí intermedio, Armed color aquí intermedio, plantillas en Juashirama desbloquear 100% 40. Lotería aleatoria. Cero veces. Puntos de lotería. 300.000 puntos. Poder, después de escanear aproximadamente el círculo, los ojos de Luley se posaron en el Overlord color aquí. No esperaba que después de una confrontación con el Overlord color aquí del mariscal de los estados combatientes, su Overlord color aquí realmente alcanzara el nivel intermedio. Sin embargo, ¿qué tal si canjeamos tres sorteos aleatorios de nivel intermedio por diversión? Al momento siguiente, los ojos de Luley brillaron y murmuró algo para sí mismo. Originalmente, Luley quería tomarse su tiempo y acumular un millón de puntos de lotería para canjearlos por una lotería aleatoria de alto nivel, pero, ahora no puedo soportarlo más. Sistema, canjea tres sorteos aleatorios de nivel intermedio. Al final, el vacilante Luley no pudo aguantar más y dio una orden clara. Din, anfitrión, canjea tres sorteos aleatorios intermedios, ¿quieres usarlo? Bueno, fúmalo primero, timbre, antes de que terminara de hablar, apareció una gran ruleta en el espacio translúcido que solo Luley podía ver. Después de unos segundos, el puntero de la ruleta comenzó a girar rápidamente. Din, felicitaciones al anfitrión, he extraído diez botellas de agua superdivina sin efectos secundarios. Cuando el puntero se detuvo en la cuadrícula en blanco, el sonido mecánico del sistema también sonó en la mente de Luley. ¿En realidad es agua superdivina? Tan pronto como sonó el mensaje, la expresión de Luley se volvió un poco atónita. Sabía sobre la llamada agua superdivina. El agua superdivina es el agua divina propiedad de Kalin inmortal y el dios en la torre Kalin en Dragon Ball. Y a diferencia del agua superbendita, el agua superbendita es en realidad agua común y corriente, y el agua superbendita, al igual que su nombre, tiene un poder divino impredecible. Una vez que bebes agua superbendita, no solo activa tu propio potencial, sino que también maximiza tu potencial. Mejorar la efectividad del combate. Sin embargo, en circunstancias normales, el agua superdivina es muy venenosa. Las personas que beben agua superdivina primero deben tener un corazón puro, de lo contrario serán envenenadas por el agua superdivina. Ahora, Luley ha sacado 10 botellas. El agua supermágica sin efectos secundarios significa que definitivamente no es muy tóxica después de beberla, lo cual es un poco anormal. Como mínimo, beberlo puede mejorar cierta efectividad en el combate. Sistema, dame un doble sorteo, en el primer sorteo aleatorio intermedio, obtuvo 10 botellas de agua superdivina sin efectos secundarios. Luley estaba lleno de expectativas para los próximos dos sorteos. Antes de que terminara de hablar, la rueda de la lotería empezó a girar de nuevo. Dean, felicitaciones al anfitrión, dibujé los dibujos de diseño del Mecha Storm Crimson. Dean, felicitaciones al anfitrión, dibujé 10 habichuelas. Unos segundos más tarde, dos voces mecánicas más sonaron en la mente de Luley. Luley quedó atónito por un momento. Nunca pensó que los tres sorteos aleatorios intermedios que intercambió aún obtendrían algo. Está bien. No hace falta decir sobre el agua superdivina, ahora he dibujado los dibujos de diseño y 10 fríjoles del Mecha Storm Crimson. Entre ellos, el Mecha Storm Crimson es el Mecha Guerrero Unter en Pacific Rim, hecho de titanio puro. El núcleo está libre de impurezas. Cada músculo tiene 50 motores propulsados por diésel. Pesa 1722 toneladas y mide 76 metros de altura. Es bueno en la lucha y el combate cuerpo a cuerpo. Tiene una apariencia sobresaliente con una gran forma de un solo ojo. La cabeza tiene capacidades de reconocimiento biométrico y el cuello es muy flexible. El brazo derecho está equipado con puños dobles, que pueden ser efectivos en el combate cuerpo a cuerpo, y el brazo izquierdo tiene una función biométrica que puede bloquear los huesos del monstruo para realizar golpes precisos. Lo más singular es que tiene tres brazos, que desde la distancia parecen una araña roja gigante. Generalmente es muy flexible. No hace falta decir que los fríjoles celestiales son una especie de alimento mágico en Dragon Ball. Son cultivados por Kalin Sage, Kat Sage, que vive en Kalin Tower. Mientras comas una vaina, podrás recuperarte rápidamente de las lesiones. ¿Qué tan bueno sería si dibujáramos directamente el Mecha Storm Crimson? Pronto, después de contar lo que había dibujado, Lumolei no pudo evitar suspirar. Aunque, según los dibujos de diseño, el Mecha Storm Crimson definitivamente puede fabricarse con la habilidad del niño emperador. Sí, también puede equiparse con algunas armas de alta tecnología para hacer que el Mecha Storm Red sea más fuerte, pero, consume demasiados recursos. Sin embargo, una vez que se fabrique esto, el poder de combate mostrado por el Mecha Storm Crimson en Pacific Ring definitivamente será comparable al legendario Plutón, una de las tres armas antiguas que pueden detonar una isla con un solo cañón. Olvídalo, Lumolei pensó por un momento, luego se estiró y murmuró para sí mismo. Tómate un tiempo para dejar que el niño emperador eche un vistazo. Si no funciona, simplemente vende algunas armas, recauda algo de dinero y convierte el Mecha Storm Maid. En rojo sistema para extraer agua super divina, ordenó Lumolei en voz baja. Silbido, antes de que terminara de hablar, una luz blanca se apagó y diez botellas de agua super divina aparecieron en la mesa de enfrente. Gru, Gru, al ver aparecer las botellas de agua super mágica, Lumolei tomó una botella y la bebió sin dudarlo. Zumbido. Sin previo aviso, en el momento siguiente, Lumolei sintió una corriente cálida que impregnaba los ocho meridianos de su cuerpo. Innumerables células comenzaron a activarse como si hubieran sido estimuladas, de modo que incluso el chakra comenzó a aumentar. Un segundo, diez segundos, treinta segundos, a medida que pasaba el tiempo, finalmente, media hora después, la corriente cálida que fluía en el cuerpo de Lumolei desapareció gradualmente, e incluso el chakra experimentó algunos cambios. Fresco, sintiendo que su cuerpo era obviamente más fuerte que antes, Lumolei no pudo evitar dejar escapar un sonido de alivio. No había nada que pudiera hacer al respecto. Esta agua super divina sin efectos secundarios tuvo un enorme efecto estimulante en el cuerpo. Fue realmente asombroso. La gente no lo podía creer. De hecho, era un agua super divina con un poder divino impredecible. Y fue en ese momento que el aviso del sistema volvió a sonar y... Ding. Felicitaciones al anfitrión, debido al efecto especial del agua super divina en el cuerpo, la recompensa. 5% de experiencia. Ding. La plantilla Senjuas y Dama fusionada se ha desbloqueado al 45%. Este, escuchando el recordatorio en su mente, Lumolei no pudo evitar tener una mirada de sorpresa en sus ojos. ¿Qué diablos, realmente mata dos pájaros de un tiro? Esta agua super divina es algo bueno. De repente, las plantillas de Senjuas y Dama se desbloquearon en un 5%, lo cual fue simplemente aterrador. Oh, sería genial si pudiera reutilizarse, cuando pensó en esto, Lumolei miró las nueve botellas restantes de agua super divina y suspiró, incapaz de evitar revelar un rastro de arrepentimiento. Según la información del sistema, esta agua super mágica sin efectos secundarios tiene un efecto enorme la primera vez que la bebo, pero, beberla por segunda y tercera vez es como beber agua mineral. Básicamente no tiene mucho efecto. Esto es bueno, guárdalo primero, como era inútil, Lumolei no tenía intención de seguir bebiendo. Después de adaptarse a los cambios en su cuerpo, Lumolei miró el agua super mágica sobre la mesa y no pudo evitar mostrar una sonrisa de orgullo. Aún quedaban nueve frascos sin efectos secundarios. El agua super divina es suficiente para permitir que el maestro Cepha, el niño emperador, Aimi Vins logren un aumento importante en el poder de combate. Se puede prever que la fuerza general de las guerrillas piratas es definitivamente mayor que la de los piratas en la obra original. Ladrones guerrilleros. Al mismo tiempo, el nivel más alto de la fortaleza del cuartel general naval, la oficina del mariscal. ¿Cómo es que hay tantos soldados de élite del cuartel general de la armada solicitando unirse a la guerrilla pirata? Sengoku miró el documento que tenía en la mano y no pudo evitar preguntar. ¿No saben que los guerrilleros piratas no disfrutan de los beneficios y beneficios del establecimiento oficial de la marina? Es increíble, es realmente increíble. Aunque el período de los reinos combatientes acordó que Cepha formara una fuerza guerrillera pirata, a excepción de Lumolei y Cepha, no reconocieron el establecimiento formal de miembros de la guerrilla pirata. Como sugiere el nombre, la guerrilla pirata es una organización supernumeraria de la armada. Quería usar esto para contener a las guerrillas piratas, pero, de hecho, fue una bofetada al período de los reinos combatientes. Después de que el grupo guerrilla pirata emitiera un anuncio de reclutamiento, más de 6.000 soldados del cuartel general de la armada se inscribieron. Después de la selección, se han inscrito casi 200 personas. Soldados de élite del cuartel general de la armada se unen a la guerrilla pirata. Si fuera un soldado naval ordinario, el período de los reinos combatientes no se sentiría angustiado, pero ¿y estos casi 200 soldados del cuartel general de la armada son algunas de las fuerzas de élite del cuartel general de la armada? Entre ellos se encontraban varios generales de división y brigadistas. Esto es un poco doloroso. Siente que le han robado el rincón a la marina, bien. Después de escuchar esto, en la oficina, los tres generales de la marina, Aokiji, Kizaru, Acaíno y Garp, que estaba comiendo senbei, no hablaron. ¿Qué más puedo decir? Subestimaron la influencia de Cefa en la marina como ex-instructor jefe de la marina. Pensaron que se había ido del país. Sin embargo, después de regresar con fuerza esta vez, algunos estudiantes todavía respondieron activamente a las guerrillas piratas. Bueno. Unos segundos después, el oficial de Estado Mayor E, que había estado en silencio durante mucho tiempo, suspiró, una mirada de impotencia cruzó por sus ojos profundos y luego explicó lentamente. En cuanto a la cuestión de unirse a la guerrilla pirata sin un establecimiento formal, yo la marina tiene sido informado, pero, ¿todavía hay algunas élites de la marina que se inscribieron resueltamente para unirse a las guerrillas piratas? Por un lado, se debe a la influencia de Cefa en la marina y, por otro lado, debido a la efectividad en el combate de Ludoley, muchos soldados de la marina creen firmemente que unirse a la guerrilla pirata es un futuro prometedor. Cuando dijo esto, el personal mostró una expresión de incredulidad. Tan estúpido, Kizaru frunció los labios de manera vulgar y dijo con desdén. No hay establecimiento y se unen a la guerrilla pirata. Estos soldados navales pueden tener algunos problemas cerebrales. Eso es todo, la expresión de Akai no era un poco sombría. Abrió la boca y quiso decir algo, pero al final no dijo nada. Maestro Cefa, ¿todavía tienes algunos pinceles? Quincy parecía haberlo esperado. Puso las manos sobre la mesa y mostró una sonrisa. La formación de la guerrilla pirata tuvo mucho más éxito de lo que imaginaba. Capi, ¿qué te parece? Los estados en guerra miraron a los tres generales de la marina y luego a Garp, que estaba comiendo bocadillos. Ja ja ja, frente a la pregunta de Sengoku, Garp comió felizmente algunos bocadillos, se rió a carcajadas y dijo con desaprobación. Pirate guerrilla es genial, soy muy optimista acerca de pirate guerrilla. Tú. Los estados en guerra parecían un poco lívidos y miraron a Garp con fiereza. Después de respirar profundamente, todavía miró al Stace. Que Momo Rabbit también se una a la guerrilla pirata. Frente a la mirada de Sengoku, un brillo de sabiduría brilló en los ojos de Stace y dijo. Las guerrillas piratas han comenzado a tomar forma ahora. Como no pueden ser contenidas, entonces envía gente para que se una a ellos. ¿Dejar que Peats Rabbit se una? Antes de que terminara de hablar, personas como Kizaru, Akainu, Garp y Aoki quedaron atónitos por un momento, y luego parecieron haber pensado en algo y todos tomaron una bocanada de aire frío. Personal. Crane es digno de ser Staff Crane, así que deja que Taotu se una al mar. Se puede decir que los guerrilleros matan tres pájaros de un tiro. Puede, bum, al momento siguiente, los estados en guerra dieron unas palmaditas en la mesa con entusiasmo y dijeron. Shiaoe, te dejo este asunto a ti. Hum. Personal él asintió bruscamente. No hay nada que decir. Que el cuartel general de la armada coloque un clavo en las guerrillas piratas es la mejor manera que se le ocurre. Además, Ceza y Ludolei no sufrirán. Taotu ella no es débil en fuerza. También es almirante suplente de la marina. Se unió a las guerrillas piratas y se ha mejorado la fuerza general de las guerrillas piratas. En cuanto a por qué es Peats Rabbit, por supuesto es porque Peats Rabbit no solo es aprendiz de Ceza, sino que también es vicealmirante y general suplente del cuartel general de la armada, y es una mujer. Unirse a las guerrillas piratas tendrá una ventaja natural, media hora más tarde, en la oficina del Staff en que, acompañado de una voz increíble, un rastro de duda apareció en la mejilla de Mootu. Nunca esperó que el consejero L pidiera que se uniera a la guerrilla pirata. Conejo melocotón, esta es la decisión del mariscal de los estados combatientes, oficial de estado mayor miró a Peats Rabbit con ojos cariñosos y dijo solemnemente. El establecimiento del grupo guerrilla pirata fue mucho más sencillo de lo esperado, por lo que esperamos que se una al grupo guerrilla pirata. Consultor L, Taotu frunció los labios con impotencia y dijo vacilante. Ni el maestro Zefani Ludoley son lámparas que ahorren combustible. No te preocupes, oficial de estado mayor lo consoló. Acabas de unirte normalmente, ¿unirse normalmente? La expresión de Peats Rabbit era un poco rígida. Ella no era tonta. Por supuesto que sabía que se unió a la guerrilla pirata para monitorear a la guerrilla pirata. ¿No quieres saber cuántos secretos más esconde Ludoley? Al ver que Taotu no se inmutó, el oficial le sonrió y tomó la iniciativa de cambiar de tema, diciendo. Este Ludoley puede parecer normal, pero en realidad es un ninja mágico. Revisé datos históricos y parece que hace 800 años, los ninjas eran considerados una de las corrientes principales en el mar. Sin embargo, después del establecimiento del gobierno mundial, por alguna razón, los ninjas disminuyeron gradualmente. Eso es todo. Efectivamente, después de escuchar estas dos frases, los ojos de Taotu se iluminaron levemente. Originalmente, tenía mucha curiosidad por Ludoley, pero ahora, después de escuchar lo que dijo Staffe, su curiosidad volvió a surgir. Te unes a la guerrilla pirata y puedes desenterrar los secretos de Ludoley a corta distancia, al ver que Taotu estaba interesado, Staffe rápidamente agregó. Está bien. Taotu hinchó su pecho con orgullo y dijo con firmeza. No se preocupe, consejero E, no lo decepcionaré. Confío en ti. La comisura de la boca de Staffe se curvó y asintió con gran satisfacción. La formación de la guerrilla pirata fue mucho más fácil y popular de lo que se imaginaba, especialmente después de que el vicealmirante y general sustituto del cuartel general de la armada, Momotu, anunció que se uniría a la guerrilla pirata, lo que conmocionó a todo el cuartel general de la armada. Nadie pensó que Momotu, que tenía un futuro brillante, optaría por unirse a la guerrilla pirata. Fue tan increíble. Afectado por esto, también fortaleció la determinación de muchos soldados de élite de la marina de unirse a la guerrilla pirata. Solo un número muy pequeño de líderes medios y superiores de la marina conocían el propósito de la medida del mariscal Sengoku. Ahora veamos qué son las guerrillas piratas. Ahora es el momento de hacerse a la mar, ¿puedes marcar la diferencia? En una sala de conferencias del más alto nivel del cuartel general de la armada, después de más de dos meses, Cefa, Tongi, Ain, Vince y Ludoley se reunieron nuevamente. Por supuesto, además, había uno nuevo. Se unió a Peatz Ravit. Actualmente, nuestras guerrillas piratas han reclutado a 230 soldados de élite de la marina y hay más de mil soldados de la marina registrados esperando ser revisados. Ain informó con entusiasmo los detalles del reclutamiento. He modificado los buques de guerra de los guerrilleros piratas. No solo pueden volar, sino también sumergirse. Esto definitivamente no debilitará la reputación de nuestros guerrilleros piratas. Tongi felizmente tomó algunos bocados de la paleta y agregó. Actualmente, el buque de guerra puede albergar a más de mil fuerzas navales que luchan al mismo tiempo. Si me dan más tiempo, puedo transformarlo en un buque de guerra más avanzado. En cuanto a la cuestión de las redes de inteligencia, empezamos tarde. Vince. El rostro parecía un poco solemne y dijo. Le pedí instrucciones al mariscal de los estados en guerra hace unas semanas, y hace unos días obtuve la aprobación para poder usar temporalmente la red de inteligencia de la armada. Un. Escuchando los informes de las tres personas, Zefa y Ludo leía sintieron en silencio. El número de soldados no es grande pero sí bueno. Al momento siguiente, Zefa respiró hondo, dejó la taza de té y le hizo un gesto a Ain. Bien. Limitamos el número de miembros de nuestro equipo guerrillero pirata a unas 300 personas. Sí. Ain asintió muy seriamente. Pregunta sobre la red de inteligencia, Zefa volvió los ojos, volvió a mirar a Vince y dijo. La inteligencia de la marina no nos la dan gratis, así que debemos hacer todo lo posible para establecer nuestro propio cibercafé de inteligencia. Cuando dijo esto, Zefa tuvo algunos dolores de cabeza. Durante más de dos meses había estado corriendo para formar la guerrilla pirata y tenía el corazón roto. Pensó que sería muy fácil, pero, cuando realmente lo establecí, me di cuenta de que en realidad no era fácil. El problema de la inteligencia fue un obstáculo. Como mínimo, no se pudo solucionar en poco tiempo. Después de todo, establecer una red de inteligencia no sólo requiere recursos masivos, sino que también requiere tiempo para acumularlos. Las guerrillas piratas acaban de formarse y sus antecedentes son demasiado pobres. La inteligencia es su debilidad. Que Taotu sea responsable del tema de inteligencia. Sin embargo, en este momento, Luolei, que había estado en silencio, arqueó las cejas, miró a Taotu y dijo. Ya que te uniste a la guerrilla pirata, debes demostrar tu valor. En términos de inteligencia, no tienes ningún problema, ¿verdad? Tú, al escuchar esto, Taotu, que todavía estaba concentrado en la reunión, de repente miró a Luolei con ojos penetrantes. No me mires. Luolei levantó ligeramente la comisura de la boca y dijo en voz baja. Recuerdo que estás en el cuartel general de la marina y pareces ser responsable del trabajo de inteligencia naval, ¿verdad? Tienes razón, la expresión de Taotu se mantuvo sin cambios y dijo en voz baja. Es una lástima, ahora me he unido a la fuerza guerrillera pirata y mi puesto de inteligencia ha sido revocado. Oh, ya que es inútil, sal de aquí. Luolei se encogió de hombros con indiferencia, sin poner ninguna cara a Taotu, y dijo. Las guerrillas piratas no generan desperdicio. Ni siquiera pueden obtener información, por lo que no sirve de nada conservarla. Luolei, no intimides demasiado a los demás, bum, Taotu lo miró con hermosos ojos, apretó sus dientes plateados, dio unas palmaditas en la mesa y reganó. Soy vicealmirante y general sustituto del cuartel general de la armada. No tienes derecho a pedirme que salga. Mientras decía eso, Taotu lo miró pidiendo ayuda. Se volvió hacia Cefa y le dijo. Maestra Cefa, por favor diga algo, bueno, jajaja. Frente a la mirada de Taotu, Cefa solo pudo reír un par de veces y dijo un poco avergonzado. Taotu, también sabes que el maestro es mayor y Luolei todavía estará a cargo del futuro, así que, no lo dije muy claramente, pero, ninguna de las personas aquí es tonta y, por supuesto, saben lo que quiso decir Cefa, es decir, los futuros guerrilleros piratas pertenecen a Luolei, y todos deben escuchar a Luolei. Está bien. De hecho, Cefa ni siquiera entendió por qué Luolei deliberadamente le puso las cosas difíciles al conejo melocotón. A pesar de que se desconocía el propósito de Peats Rabbit de unirse a las guerrillas piratas, con el estatus de Momotu en la marina, puede fortalecer a las guerrillas piratas desde el costado. Más importante aún, Peats Rabbit es hermosa, ¿verdad? Aunque soy un poco mayor, todavía, una joven sostiene una pepita de oro y una mujer mayor recibe una fortuna de unos 30 años. Luolei es más que suficiente. Además, Ain, mi sobrino, está esperando disfrutar de las bendiciones de todos. Va, ¿por qué pensé tan mal? Buena muy buena. Frente a Cefa, que no estaba interesado en el aceite ni la sal, Taotu apretó los dientes, miró a Luolei y dijo con severidad. No te preocupes, yo me ocuparé del problema de la red de inteligencia. Bien. Luolei asintió felizmente y dijo. Taotu, ya que eres tan obediente, es hora de tomar medicamentos. Shua, antes de que terminara de hablar, se escuchó un sonido de ruptura en el aire y Luolei arrojó una botella con mucha indiferencia. Luolei, no intimides demasiado a los demás, al momento siguiente, Taotu sostuvo la botella y su expresión cambió de repente. Estaba realmente enojada. Maldita sea, ella no dijo nada. ¿Por qué Luolei la apuntó y le dijo que debería tomar medicamentos? Fue simplemente no hay ninguna razón para esto. Ella no lo hizo. ¿Cuál es la enfermedad? Toma una medicina para martillo, ella no tiene ninguna enfermedad. Ella necesita tomar algún medicamento, sin embargo, a juzgar por el tono de Luolei, parecía que no podía dejar de comer. Por un momento, la expresión de Taotu cambió. Miró a Luolei como si quisiera matar a alguien. En cuanto a Cefa, Aime y Vince, fruncieron levemente el ceño, obviamente sin saber acerca de Luolei. ¿Qué tipo de medicina se vende en la calabaza? Después de todo, aunque Taotu se unió a la guerrilla pirata, después de todo, también es teniente general y general suplente del cuartel general de la armada. Si no miras el rostro del monje y miras el rostro del Buda, aún tienes que darle algo de cara. Conejo melocotón, si no lo comes, puedes abandonar la guerrilla pirata, en este momento, a Luolei no le importaba mucho. Tomó la taza de té, tomó un sorbo de té caliente y luego dijo secamente. Mi paciencia es limitada, solo cuento hasta tres, de lo contrario soportaré las consecuencias... Luolei, eres realmente bueno, después de escuchar esto, el delicado cuerpo de Taotu tembló de ira. Justo cuando estaba a punto de decir algo, escuchó el número gritado por Luolei. Tres. Entonces, por alguna extraña combinación de circunstancias, Taotu tomó la botella, desenroscó la tapa y se lo bebió todo. Erupto, después de beber el agua de la botella, Taotu no pudo evitar eructar y se quedó allí estupefacto. Fue engañada, y Luolei gritó el número tres directamente, sin gritar uno o dos. ¿Sabe bien? Al momento siguiente, Taotu pareció sentir algo. No pudo evitar lamerse los labios y pudo sentir claramente el dulce sabor llenando los espacios entre sus labios y dientes y... zumbido. Sin embargo, en este momento, una corriente cálida se extendió repentinamente desde el cuerpo de Taotu hasta los ocho meridianos extraordinarios. No es bueno, venenoso. El rostro de Taotu se puso extremadamente pálido. Justo cuando estaba a punto de regañar a Luolei, se quedó quieto en el lugar, con una expresión de incredulidad en sus mejillas, como si hubiera visto un fantasma. Sí, ahí mismo. En ese momento, la corriente cálida comenzó a estimular las células de su cuerpo, dándole una sensación de transformación y... ¿Esto, qué está pasando aquí? Mirando las expresiones cambiantes de Peats Rabbit, Cepha, Ain, Vince y el emperador Tom tenían algunas dudas en sus ojos. ¿Por qué este conejo melocotón dejó de hablar de repente? ¿Podría ser que el agua en esa botella fuera realmente es venenoso? ¿Algo anda mal? Con el personaje de Luolei, no sería cruel con Peats Rabbit. Zumbido. Justo cuando Cepha, Ain, Vince y el niño emperador todavía tenían dudas, sin previo aviso, una presión aterradora tan majestuosa e irresistible repentinamente brotó del cuerpo de Taotu, dirigiéndose hacia Cruset lejos de todas las direcciones. No hay duda de que esta es el aura dominante de Peats Rabbit, ¡boom! Quizás bajo la estimulación del agua superdivina, el aura dominante de Peats Rabbit acababa de despertar, pero llegó a un final abrupto en el momento en que explotó. Y. Aún así, innumerables armadas en todo el cuartel general de la armada también sintieron un zumbido en sus mentes. ¿Color de señor supremo y dominante? ¿Estás bromeando? ¿Taotu ha despertado su energía dominante y dominante? ¿Esto, cómo puede ser esto? ¿Ese frasco podría contener medicina mágica? Punto 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 punto. En la sala de conferencias, sintiendo el aura dominante de Peats Rabbit, Zefa, Ain, Vinci y el niño emperador de repente se levantaron de sus sillas, mirando a Peats Rabbit como si fueran animales preciosos. Maldita sea, Taotu se convirtió en el mariscal de la marina Sengoku, el vicealmirante del cuartel general naval Lumolei, la tercera armada en despertar el color del señor supremo y el espíritu dominante. Espera un minuto, Taotu solo despertó a su color de señor supremo y energía dominante después de tomar medicamentos, ¿no es eso significa? ¿Podría ser que no fuera veneno sino una droga milagrosa? Al momento siguiente, Zefa, Ain, Vinci y el niño emperador miraron a Lumolei, que siempre había estado en un estado de calma. Aunque no habló, el significado expresado es muy simple, es decir, ellos también quieren tomar medicamentos. Es broma, si tomar medicamentos puede hacerte más fuerte, entonces pueden tomar medicamentos todos los días y arruinar a Lumolei, tómalo, una botella para cada persona, sintiendo las miradas de las cuatro personas, Lumolei sacudió la cabeza con una sonrisa y arrojó cuatro botellas de agua superdivina. Originalmente, le dio a Taotu la medicina solo para ver qué tan efectiva era el agua superdivina sin ningún efecto secundario. Ahora que lo he visto, todavía está bien. De hecho, hizo que Peats Ravi despertara el color dominante y la energía dominante. Guru, Guru, punto 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 punto. Poco después de recibir la botella que contenía el agua superdivina, Zefa, Ain, Vinci y Tongdi desenroscaron las tapas de las botellas una tras otra y se las vertieron en el estómago. Efectivamente, en menos de tres segundos, ¡boom! Un aura que era más poderosa que el poder dominante del color del señor supremo de Peats Ravi surgió del cuerpo de Zefa a la velocidad del rayo. Y esto es sólo el comienzo, zumbido. Otra ola de energía dominante del color del señor supremo salió del cuerpo del niño emperador, y luego, dos aterradoras auras dominantes del color del señor supremo fueron empujadas hacia el cuartel general de la marina sin ningún orden en particular, como una fuerza abrumadora, en ese momento, los marinos del cuartel general de la armada estaban un poco confundidos. Primero hubo una ola de energía dominante del color del señor supremo, y ahora había dos fuerzas dominantes más poderosas del color del señor supremo. ¿A qué se debió esta tontería? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Este es el cuartel general de la marina, no una guarida de piratas? Es una lástima, o eso pensé, que cuando se enfrentaron a Zefa y al señor supremo del niño emperador, Seaki, muchos soldados navales más débiles sólo sintieron que les zumbaba la cabeza y se quedaron completamente en blanco. Plaz. Plaz. Inmediatamente después, algunos soldados de la marina temblaron y comenzaron a caer en pedazos. Incluso algunos de los soldados de la marina más fuertes se quedaron allí con una expresión de sorpresa en sus rostros. Color señor supremo y dominante. Tres oleadas de energía dominante y dominante aparecieron en el cuartel general de la armada una tras otra. Los soldados del cuartel general de la armada que no cayeron al suelo sintieron un poco destrozados el corazón. Maldita sea, si estuviera en el nuevo mundo, no sería extraño sentir la mirada dominante del overlord, pero ¿y es este el cuartel general de la marina? Es tan raro, al mismo tiempo, el nivel más alto de la fortaleza del cuartel general y las oficinas de varios ejecutivos de la marina también explotaron instantáneamente. Todos han practicado la hegemonía de ver y oír, por lo que pueden percibir claramente que la primera ola de poder dominante fue estallada por el vicealmirante del cuartel general de la armada, P.A. Chusagi, y la segunda ola de dominio del color del señor supremo fue causada por la antigua armada. Almirante del cuartel general, Cefa. El tercer estallido de energía dominante similar a un señor supremo fue causado por el niño emperador, esto es un poco increíble. Cuando lo hizo Taotu, Cefa y Tongdi despiertan su color de señor supremo y su energía dominante. Esta mirada dominante y dominante es demasiado inútil y... No, tengo que ir a verlo, en la oficina del mariscal, después de sentir el aura dominante de Taotu, Cefa y Tongdi, las expresiones de los estados en guerra cambiaron. Finalmente, con la mirada fija, se levantó lentamente y caminó hacia la sala de conferencias. En cuanto agarpe en la oficina, abrió la boca e incluso se olvidó de comerse los donuts. Incluso el staff Cefa, que siempre fue el más tranquilo, parecía incapaz de mantener la calma en este momento. Sí, sí, en la oficina de Akainu, uno de los tres generales, Akainu se sentó allí con cara fría, tal vez un poco asustado. En silencio, gotas de magma goteaban de su mano derecha, quemando continuamente el suelo. ¿Cómo puede ser? En la oficina de otro general, Aokiji estaba bebiéndote, pero después de sentir el aura dominante del Overlord, el té instantáneamente se condensó en hielo, exudando ráfagas de aire frío. En la oficina de Pizarro, Wang, que originalmente estaba tomando un descanso para almorzar, Yuan de repente abrió los ojos, luciendo un poco confundido, desconcertado, sorprendido y obviamente un poco fuera de sí. Maldita sea, ¿quieres vender al por mayor sin pagar por la mirada dominante? En la sala de conferencias, sintiendo la energía dominante del Señor Supremo sobre Cefa y Tongui, Luolei se frotó la cabeza con dolor de cabeza. Está bien ahora. Todo el cuartel general de la marina estaba alarmado. Sin embargo, el emperador Tong puede despertar la energía dominante del Señor Supremo. Luolei estaba un poco sorprendido. Después de todo, si recordaba correctamente, este tipo, Tongui, parecía haber aprendido el aquí de ver y oír y el aquí de colores armados bajo la guía del maestro Cefa. Ahora está mejor, bajo el estímulo del agua superdivina. Incluso se activó el Overlord Coloraki. Realmente digno del niño emperador, en cuanto a por qué Ain y Vins no despertaron el Overlord Coloraki, debería ser porque su fuerza no es suficiente. Sin embargo, definitivamente se han beneficiado mucho al beber el agua superdivina, y su fuerza al menos se ha disparado. Este, en ese momento, la persona más avergonzada y culpable era Taotu. De hecho, sospechaba que Luolei la había envenenado y confundió la bondad de Luolei con el hígado y los pulmones de un burro. Esto fue tan inapropiado. Por lo tanto, no podía estar a la altura de la amabilidad de Luolei hacia ella, después de todo, después de beber la medicina mágica, no sólo despertó el poder dominante, sino que también su poder de combate aumentó enormemente. Se puede decir que ha logrado una transformación. Pensando en esto, Taotu no pudo evitar apretar los puños. Sólo puedo sentir lástima por el mariscal de los estados combatientes y el estado mayor. Él quiere cazar furtivamente a la marina. De todos modos, la marina tiene un gran negocio, así que robar algunos rincones no es nada, está bien, ustedes dos pueden parar, en este momento, Luolei miró a Cepha y al niño emperador, todavía inmersos en la transformación de sus cuerpos, y no pudo evitar recordárselo. Llamar, antes de que terminara de hablar, Cepha abrió los ojos primero, sintió su cuerpo enérgico y no pudo evitar mostrar emoción. Maldita sea, ¿qué clase de agua es esta? Para poder lograr tal transformación en su cuerpo, debes saber que ya es viejo. Incluso si su brazo derecho ha sido trasplantado con un brazo de madera, su viejo cuerpo todavía es un poco incapaz de soportarlo. Ahora, después de beber esta agua mágica, todas las células parecen ser mucho más jóvenes. Maestro, esta agua es un poco asombrosa. Un destello de luz brilló en los ojos del niño emperador y dijo, mi fuerza física ha aumentado de nuevo, mi fuerza también ha aumentado y mi mente se ha vuelto más inteligente. Cuando dijo esto, el niño emperador cambió de tema y dijo, maestro, todavía no. ¿Todavía quiero tomar medicamentos? No queda ninguno, después de escuchar estas palabras, Luolei miró al emperador Tom y dijo, esta agua super divina solo es efectiva la primera vez y no tiene ningún efecto la segunda vez. Vaya. El niño emperador tomó la piruleta enojado, murmuró y comenzó a comérsela solo. Ellos están viniendo, de repente, Luolei pareció sentir algo y dijo algo significativo. Auge, antes de que terminara de hablar, la puerta de la sala de conferencias se abrió y poco después, Sengoku, Garp, el oficial de estado mayor Crane, Aokiji, Akainu, Kizaru, Shadow y otros oficiales de la marina de nivel medio y alto entraron. Pequeño conejo melocotón, ¿cómo despertaste tu color de señor supremo y tu energía dominante? Después de entrar, nadie más habló. Garp miró a su alrededor, miró a Peats Ravid con una sonrisa y suspiró. Es increíble. Tú, Cepha y el niño emperador habéis despertado su aura dominante. Tomé la medicina que metió a Luolei, Tao tú dudó por un momento antes de señalar la botella sobre la mesa. ¿Qué? Garp miró la botella sobre la mesa y luego la botella que Cepha y Tomé habían tirado al suelo. Sus ojos movieron, miró a Luolei y dijo seriamente. Yo, Garp, quiero tomar medicamentos. Si escuchas esto en otro canal que no sea mundo novel fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. ¿Qué? Garp miró la botella sobre la mesa y luego la botella que Cepha y Tomé habían tirado al suelo. Sus ojos movieron, miró a Luolei y dijo seriamente. Yo, Garp, quiero tomar medicamentos. Tómalo, esto es medicina, después de escuchar esto, Luolei fue muy sencillo y arrojó la taza de té sobre la mesa. Maldita sea, ¿quién te crees que eres? Esta es agua super mágica. Se lo di a Peatz Ravid porque Peatz Ravid todavía tiene valor, pero, ¿por qué debería darte a Cap? Eres un teniente general del cuartel general de la armada, e incluso un héroe de la armada, pero, no es asunto mío. Además, solo hay 10 botellas de agua super divina. Se han utilizado 6 botellas y solo quedan 4. Las cosas son raras y caras. Incluso si lo quieres, tienes que cambiarlo por algo de igual valor. Niño, golpeas demasiado fuerte a los ancianos, al mirar la taza de té que arrojó Luolei, Garp parecía un poco avergonzado. Extendió la mano y puso la taza de té sobre la mesa con una maldición. ¿Qué más podría decir? Garp no esperaba que Luolei no le pusiera cara. De hecho, su poder dominante y dominante ya se había despertado. La llamada medicina mágica fue preparada para su nieto Luffy. Ahora parece que su nieto Luffy no es una bendición soportarlo. Cefa, ¿has despertado tu color de señor supremo y tu energía dominante? En ese momento, el personal ignoró al impulsivo Garp y preguntó con curiosidad, Swish, Swish, antes de que terminara de hablar, personas como Sengoku, Aokiji, Kizaru, Akainu y otros miraron a Cefa con dudas. Aunque ya habían sentido el ataque de lo que habían visto y oído, todavía quiero escuchar a Cefa admitirlo personalmente. Después de todo, tomar medicamentos puede despertar la energía dominante del señor supremo y aumentar la fuerza, pero esto es inaudito e invisible, jajaja, así es, frente a las miradas de todos, Cefa se rió con mucho orgullo, asintió bruscamente y dijo significativamente. Tengo mucha suerte de haber aceptado a un buen estudiante. Bien, el hablante no fue intencional, pero el oyente fue intencional. En un instante, las comisuras de las bocas de Aokiji, Kizaru, Akainu, Oga y otros movieron ligeramente. ¿Qué quieres decir? Si aceptas a Ludolei como tu alumno, tienes suerte. Entonces nuestros tres generales también son tus alumnos, así que no tienes mala suerte. No puedes decir eso. Bufido, efectivamente, al momento siguiente, una expresión de disgusto apareció en las miserables mejillas de Kizaru. Resopló con frialdad y desapareció en un rayo de luz dorada en la sala de conferencias. Juró que nunca volvería a tomar la iniciativa de aparecer frente a la maestra Cefa. Jajaja, cuando hay una persona nueva, la vieja se olvida. ¿Ha olvidado el profesor Cefa que él también era uno de sus alumnos más orgullosos en aquel entonces? Cada vez es más interesante, Akainu parecía un poco sombrío y, después de mirar profundamente a Ludolei, se alejó sin siquiera mirar atrás. Vino aquí solo para asegurarse. Ahora que tiene la respuesta, es hora de irse, para no avergonzar a todos si se queda demasiado tiempo. En cuanto a Okiji, en comparación con Akainu y Kizaru, no pensó tanto y tomó la iniciativa de reír un par de veces, lo que resolvió invisiblemente la vergüenza. Buena muy buena, al ver la admisión de Cefa, el oficial de Estado Mayor Eli Warring States se miraron. Entonces, la expresión del Stache se mantuvo sin cambios y tomó la iniciativa de hablar como si nada hubiera pasado. Solo vinimos a verificar la fuente de la energía dominante de Overlord. Como ya conocemos la causa y el efecto del asunto, entonces vámonos primero. Bang, boom, después de decir esto, el oficial de Estado Mayor El, los Estados Combatientes, Aoki, Garp y otros abandonaron la sala de conferencias sin mirar atrás. No eran idiotas. Por la expresión de Garp era obvio que Ludolei no les dio la bienvenida. En este caso, es mejor salir temprano para evitar que todos se sientan descontentos. De principio a fin, el almirante Estados Combatientes no dijo nada. En la superficie, parecía nada, pero, de hecho, Warring States también estaba conmocionado en su corazón. Había tantos secretos en el Teniente General Ludolei que lo sorprenderían en cualquier momento. Por supuesto, también hay un pequeño episodio, es decir, después de que entró el cerdo del té, sus ojos seguían cayendo sobre Peatz Rabbit, pero Peatz Rabbit ni siquiera lo miró. Tú, chico, después de que los Estados en guerra y otros se fueron, Cefa se sentó lentamente en la silla y dijo impotente. Después de todo, también eres un miembro de alto rango de la marina, ¿no puedes ponerles una cara? La cara depende de la fuerza, no dejársela a los demás. La expresión de ley se mantuvo sin cambios y dijo en voz baja. Existe una diferencia esencial entre nuestras guerrillas piratas y la marina. En lugar de depender del cuartel general de la marina, es mejor para nosotros construir la reputación de las guerrillas piratas nosotros mismos. Entonces, nosotros, guerrillas piratas, hagámonos a la mar mañana. ¿Es demasiado pronto? Ahí frunció el ceño y dijo inconscientemente. Hay más de mil soldados de la marina esperando entrevistas y revisión. Los 230 soldados de élite de la marina son suficientes, Luolei sonrió, respirando y dijo. Nuestras guerrillas piratas están tomando una ruta de combate de alto nivel. Hemos reclutado a 230 soldados navales de élite para limpiar el desastre. Es suficiente. Bueno. Par. Después de más de dos meses de formación, la propia fuerza de Luolei mejoró rápidamente. Además, no se sentía cómodo quedándose en el cuartel general de la armada, por lo que siguió sin hacer nada y abandonó el cuartel general de la armada. Pero, hierro, escucha a Luolei. Al momento siguiente, justo cuando Ain estaba a punto de decir algo más, Cefala interrumpió seriamente y dijo. Luolei tiene razón, los guerrilleros piratas sólo pueden ganarse el respeto de los demás luchando. Todo es imaginario, sólo la fuerza es la última palabra. Está bien, Aina sintió enojado. Entonces iré a prepararlo también. Al ver que el maestro Cefa y Lord Luolei ya habían decidido, Vinci no pudo evitar apretar los puños al sentir la transformación de su cuerpo. Es genial, Tondi dijo emocionado. Finalmente me haré a la mar... Por alguna razón, sintió que la piruleta que tenía en la mano se volvía cada vez más fragante. Ir al mar. Momoto estaba un poco confundida, pero rápidamente decidió desempeñarse bien en el equipo pirate guerrilla. Al día siguiente, temprano en la mañana, frente a la fortaleza del cuartel general de la marina, en el enorme puerto, atracó un gran buque de guerra cubierto de mechas. A diferencia de los buques de guerra tradicionales de alta gama, este gran buque de guerra mecánico estaba muy lejos. Desde la distancia, parece una bestia gigante arrastrándose suspendida en el mar. Incluso con solo una mirada, el impulso invisible es impactante. En cuanto a las armas de ataque específicas, no se pueden ver afuera, pero y aún así, también atrajo a una gran cantidad de soldados del cuartel general de la armada para mirar. No había manera, esta mañana temprano, el teniente general Luolei anunció que los guerrilleros piratas se hacían a la mar. Sin duda, esto detonó todo el cuartel general de la armada. Ya sabes, en los últimos dos meses, el equipo guerrilla pirata ha sido extremadamente popular en el cuartel general de la marina. Junto con la incorporación de Momo Usagi, ha hecho que su reputación sea aún mayor. Ahora, finalmente es hora de hacerse a la mar. Los únicos descontentos pueden ser los más de mil soldados de la marina que se han inscrito y todavía están esperando la revisión de la entrevista. Originalmente, todos todavía tenían la esperanza de unirse a la guerrilla pirata, pero, temprano en la mañana, la noticia de que la guerrilla pirata había dejado de reclutar gente todavía los hizo sentir incómodos por un tiempo. En ese momento, en la cubierta del gran buque de guerra mecha, parte de la armada guerrillera pirata estaba muy ocupada transportando diversos suministros en preparación para la próxima partida. También hubo algunos soldados de élite de la marina que comenzaron a abordar el buque de guerra mecha de dos en dos y de tres en tres. Justo en frente de la cubierta, Luolei, Cefa, Taotu, Ain, Vinci y Tongvi estaban parados en la cubierta, muy lejos. Mirando el majestuoso cuartel general de la marina. Después de más de dos meses de reconstrucción, el cuartel general de la armada ha vuelto a su aspecto solemne y majestuoso original. La única diferencia puede ser que las guerrillas piratas recién formadas han crecido desde cero y finalmente se hacen a la mar. Maestro, el interior de este buque de guerra mecha ha sido modificado especialmente por mí. Hay camiones de plasma y, 19 escondidos en la ploa y la popa, que pueden disparar partículas de guiones cargadas con escopeta. Debajo de un trozo de mecha en el lado derecho de la nave, hay un sable de luz de cadena afilado y extendido con una hoja de muñeca escondido, que mide unos 30 metros de largo y puede cortar cualquier cosa a corta distancia, además, todo el buque de guerra mecha puede suspenderse en el aire y servir como una nave espacial mecha. Después de abordar el buque de guerra mecha gigante, el emperador Tom comenzó a presentar su transformación del buque de guerra como si quisiera atribuirse el mérito. Cefa, Ain, Taotu y Bins quedaron atónitos por un momento. Miró el gigantesco buque de guerra mecha a sus pies con una mirada de incredulidad. ¿Hay algún error? Este gigante buque de guerra mecha ha sido transformado por el niño emperador en algo tan aterrador, si no fuera por el hecho de que Plutón, una de las tres armas antiguas, aún no ha aparecido en este mundo, varias personas pensarían que el emperador Tom creó un Plutón. Sin embargo, si realmente se transforma en lo que dijo el emperador Tom, el legendario Plutón puede no ser tan poderoso como su gigantesco buque de guerra mecha. Piénsalo, da un poco de miedo, niño emperador, mecha, Stormred, ¿puedes hacerlo? Al escuchar estas palabras, Lugolay parecía haber pensado en algo y dijo con una media sonrisa. Hace unos días, le dio a Tom Emperor los dibujos de diseño del Storm Crimson Mecha en Pacific Rim, y Tom Emperor inmediatamente me sorprendió tanto que no parecía esperar que alguien realmente creara un mecha tan aterrador. Aunque era solo un dibujo, incluso el emperador Tom puede imaginar lo aterrador que será este Storm Crimson Mecha una vez que se fabrique. Bien, el niño emperador sonrió sarcásticamente y dijo. La tecnología de Storm Crimson Mecha no es muy complicada. La he entendido completamente. Es una lástima que, se necesitan demasiados materiales y todavía necesito algo de tiempo. Si pueden encontrarme un astillero de primer nivel para cooperar conmigo y fabricar el Storm Crimson Mecha, será cuestión de minutos. Bueno, Lugolay sonrió y dijo con calma. Vayamos a la capital de las siete aguas cuando tengamos tiempo, casi listo para partir, en ese momento, Cefa, que había estado en silencio todo este tiempo, respirando y dijo con tristeza. Esta vez dejé el cuartel general de la armada. No sé cuándo podré regresar. Sí, Lugolay asintió y dijo con emoción. Espero que algún día en el futuro, nuestras guerrillas piratas puedan dominar todo el mar. Vamos. Cefa tenía los ojos fijos, apretó los puños y dijo. Habrá un día, definitivamente habrá un día, junto a él, Ain, con cabello azul y chal, asintió resueltamente. Con vistas a todo el mar. Taotu miró profundamente al cuartel general de la marina, y una mirada extraña cruzó por su bonito rostro. Auge. Finalmente, media hora después, en medio de un rugido ensordecedor, el gigantesco buque de guerra mecha se alejó lentamente del enorme puerto del cuartel general de la armada. ¿Se han ido? Al mirar los buques de guerra mecha que partían, innumerables soldados navales en el cuartel general de la armada estaban un poco distraídos, y muy pocos de ellos incluso mostraron admiración. Y en el nivel más alto de la fortaleza del cuartel general de la armada, llamar. El mariscal Sengoku, que estaba lidiando con documentos, frunció el ceño y no pudo evitar detenerse. No pudo evitar dar un suspiro de alivio. Los guerrilleros piratas finalmente se habían ido. A continuación, el cuartel general de la marina debería volver a encarrilarse, maestra Cefa, se fue, los tres almirantes de la marina, Aokiji, Kizaru y Akainu, sintieron que todo estaba en orden. Entre ellos, Aokiji no tenía nada, pero, Kizaru y Akainu sonrieron fríamente. Si los guerrilleros piratas atacan esta vez, podrían sufrir una fuerte paliza del mar, las guerrillas piratas se han ido, jaja, el mar se vuelve cada vez más interesante. En la oficina del personal Crane, Garp, que estaba comiendo bocadillos, y Staff Crane, que estaba bebiéndote, no pudieron evitar sonreír con complicidad. No tenían nada que decir. Con la fuerza de Ludley, siempre y cuando las guerrillas piratas no se metan con los cuatro emperadores del nuevo mundo, definitivamente podrá hacerse un nombre. A finales del año 1516, los guerrilleros piratas, que se harían famosos en todo el mar, abandonaron oficialmente el cuartel general de la armada. Sin embargo, nadie sabía que este ataque de la guerrilla pirata causaría confusión en todo el mar. Ocho días después, un buque de guerra mecha gigante apareció en el grumoso Triángulo del Diablo. Esta zona marítima es tan extraña, tan pronto como entraron al Triángulo del Diablo, Cepha al frente de la cubierta no pudo evitar suspirar. Si el emperador Tong no hubiera transformado el buque de guerra, no hubiéramos podido movernos ni un centímetro. Así es, al escuchar esto, Binza sintió solemnemente y dijo, El clima en el Triángulo del Diablo es muy especial y el campo magnético también es muy extraño. Cuando lleguen barcos piratas comunes, serán como moscas sin cabeza y se perderán. No te preocupes, está bien, el emperador Tong dijo con mucha confianza. Siempre que nos encontremos con una persona viva, nuestro buque de guerra mecha automáticamente hará sonar una alarma. ¿Qué tal si nos encontramos con una persona muerta? Momoto arqueó las cejas y preguntó inconscientemente. Bueno. Después de abandonar el cuartel general de la marina, Momoto sabía que el primer objetivo de Ludley y el maestro Cepha era matar a un Shichibukai raire. Para calentarme, vine al área del mar del Triángulo del Diablo para buscar a Monlit Moria, uno de los Shichibukai. En cuanto a la razón, la primera es porque los Shichibukai son pesados y famosos. Después de matarlos, habrá una gran noticia. La forma más rápida de construir la reputación de las guerrillas piratas. El segundo es saquear algunos suministros. En cuanto a los muertos, no puedes sentirlos. Solo puedes verlos matándose unos a otros, al escuchar esto, el niño emperador se encogió de hombros con indiferencia y dijo. De todos modos, según la información existente, parece que hay algunos zombies y esqueletos en esta zona del mar, solo ten cuidado. ¿Cuántos suministros nos quedan? Ludley estaba a su lado, cruzando las manos sobre el pecho. Después de echar un vistazo a la niebla circundante, le hizo un gesto a Ayn. Gracias al contenedor espacial de Tongdi, todavía puede durar más de un mes. Ayn pensó por un momento antes de informar. En la actualidad, los más de 200 soldados de élite de la marina que consumen la mayor cantidad de alimentos en el buque de guerra mecha son sin duda los más de 200 soldados de élite de la marina. Sin embargo, con el contenedor espacial del niño emperador, todo es trivial. Suficiente, Ludley asintió y luego le ordenó a Vince. Ahora que hemos llegado al triángulo del diablo, no necesitamos preocuparnos por la dirección del puntero del registro. Si entramos directamente, siempre nos encontraremos con los aterradores 3, velero con mástiles.Claro, antes de que terminara de hablar, Vince fue a la sala de control para transmitir la orden. Desde entonces, en tales circunstancias, los gigantescos buques de guerra mecha comenzaron a vagar locamente en el triángulo del diablo. Al principio no hubo cosecha, pero, cuanto más te acercas a la zona central del triángulo del diablo, empiezas a encontrarte con algunos barcos piratas en mal estado. Algunos de ellos tienen algunos esqueletos de color blanco hueso o zombies sin vida. Para esqueletos y zombies tan débiles, Ludley y otros ni siquiera movieron una mano y dejaron que la tripulación de la guerrilla pirata se ocupara de ellos. Antes de que te des cuenta, han pasado otros 3 días, Butch. De repente, sin previo aviso, el gigantesco buque de guerra mecha hizo sonar una alarma. Hay una situación, el emperador Tom, que estaba descansando en la cabina, apareció de repente encubierta con una paleta en los ojos. Al mismo tiempo, Ain, Taotu, Cefa y Ludley aparecieron sin ningún orden en particular. Encubierta, la tripulación de la guerrilla pirata también entró rápidamente en estado de lucha. Eso es... tan grande. Parece que todavía se están moviendo, acompañada de gritos de exclamación, una enorme sombra negra apareció directamente frente al gigantesco buque de guerra mecha. Mirando desde la distancia, esta sombra negra era mucho más grande que el buque de guerra mecha. Como una pequeña isla en movimiento, sobre el mar envuelto en niebla. Esta debería ser una vaca aterradora, la expresión de Momotu era un poco solemne, y dijo solemnemente. Moelia moría, uno de los siete mares marciales, debería estar adentro. Buena muy buena, la expresión algo aburrida de Cefa desapareció, un indicio de curvatura y una sonrisa aparecieron en la comisura de su boca, y suspiró. De hecho, es un aterrador velero de tres mástiles conocido como el barco pirata más grande del mundo. ¿Entramos directamente? A medida que la distancia seguía acercándose, Ain no pudo evitar estremecerse cuando miró la enorme puerta del aterrador barco de tres mástiles que parecía una boca humana y el lúgubre castillo en su interior. No necesita, Luolei dijo con calma. Ahora que hemos encontrado el aterrador velero de tres mástiles, primero demos un enfrentamiento a Wonlit Moria. Emperador Tom, depende de ti, no hay problema, maestro. K. Antes de terminar de hablar, el emperador Tom extendió su mano para señalar, Bum, Bumi. Al momento siguiente, sonó un sonido áspero y un enorme hocico negro apareció de repente directamente frente al buque de guerra mecha gigante. Cañón de plasma y, 19 disparado, al mirar este hocico corriente, un brillo de emoción apareció en las mejillas infantiles del niño emperador. Después de esperar tanto, su arma de alta tecnología finalmente iba a mostrar su poder. Entonces, en el momento siguiente, un rayo de fluctuación de energía de infarto apareció en el hocico, suosh. Un sonido atravesó el aire y, en un instante, la boca ordinaria lanzó una onda de choque de plasma que pareció penetrar el cielo y la tierra, y. Cuando la onda de choque se disitó, la luz deslumbrante pareció penetrar el niebla, revelando el verdadero rostro del aterrador barco de tres mástiles. Retumbar, finalmente, cuando la onda de choque de plasma se precipitó hacia el aterrador velero de tres mástiles, resonó un rugido ensordecedor. La poderosa onda de choque de la explosión hizo que el aterrador velero de tres mástiles se sacudiera varias veces, provocando una onda de choque de energía que adormeció el cuero cabelludo. Provocando que toda la zona del mar comience a temblar levemente. Y la escena cambió, en I-19 antes de disparar el cañón de plasma, el aterrador velero de tres mástiles se encontraba en un castillo en el área central. Se vio a uno de los Shichibukai del rey con un cuerpo enorme, un peinado tipo bigote. Y una apariencia de demonio. Había dos cuernos en la frente. Mon-Lit Moria, se ve un poco sombría. ¿Han llegado los guerrilleros piratas? Pronto, Mon-Lit Moria se frotó la cabeza y sentó la mitad de su cuerpo. De hecho, después de que las guerrillas piratas entraron en el triángulo del diablo, los hombres de Mon-Lit Moria lo descubrieron. Pensaron que los guerrilleros piratas simplemente estaban de paso, pero, inesperadamente, los guerrilleros piratas simplemente deambularon por el triángulo del diablo durante casi diez días, ahora, hasta un tonto sabe que el objetivo de la guerrilla pirata es él, uno de los Shichibukai. Sí, señor Moria. Un zombie vendado le dijo respetuosamente a Moria. Durante este periodo, los guerrilleros piratas nos han matado a muchos de nosotros. Es simplemente demasiado abominable. Maldita sea, un destello de ira cruzó por las mejillas de Mon-Lit Moria. Para ser justos, no quería provocar a los guerrilleros piratas. A pesar de los periódicos de Neusbyrd no pudieron llegar al triángulo del diablo, como miembro del Shichibukai, Mon-Lit Moria tiene otras fuentes de inteligencia, por lo que sabe muy claramente que es muy difícil tratar con este grupo guerrillero pirata. Después de todo, una formación formada por un ex almirante del cuartel general de la armada, un general sustituto y un vice almirante del cuartel general de la armada definitivamente no es fácil de tratar, sin embargo, eso es todo. Antes de convertirse en Shichibukai, tenía una recompensa de hasta 320 millones de belly. También había estado en el nuevo mundo y desafió a Kaido, uno de los cuatro emperadores que gobernaban el mar. Entonces, a pesar de algunos dolores de cabeza, Mon-Lit Moria decidió darles una lección a los guerrilleros piratas. Señor Moria, dejemos de hacer nada y matémoslos. Si puedes conseguir sus sombras, definitivamente te ayudará, el zombie vendado obviamente estaba un poco enojado. Es broma, nuestro jefe Moria es el Shichibukai designado por el gobierno mundial. Es una organización legal reconocida por la marina. ¿Qué queréis hacer vosotros, guerrilleros piratas? Bien, ve a llamar a los tres bichos raros, antes de que terminara de hablar, la voz de Mon-Lit Moria se detuvo de repente. Parecía haber sentido algo, su expresión cambió repentinamente y de repente se hizo a un lado. Señor Moria, y el zombie vendado miró a Mon-Lit Moria que estaba esquivando, y obviamente estaba un poco confundido. Me pregunto cómo Lord Moria se escapó también. Retumbar, al momento siguiente, sonó un rugido ensordecedor. Antes de que el zombie vendado pudiera reaccionar, fue bombardeado por una aterradora onda de energía explosiva y hecho pedazos, afectado por esto, todo el aterrador velero de tres mástiles se sacudió levemente. Guerrillas piratas, mirando el castillo que se derrumba, Mon-Lit Moria, que ya había sido evacuada a un cementerio lúgubre, estaba tan enojada que estaba tan enojada que quiso vomitar sangre. ¿Qué diablos? ¿Hubo algún error? La puerta del aterrador velero de tres mástiles está abierta de par en par, esperando a que entren tus guerrilleros piratas. ¿Cuál es el resultado? Nadie entró, pero tomaron la iniciativa al lanzar el ataque. ¿Qué es tolerable o no, zumbido? Casi sin dudarlo, Mon-Lit Moria controló cada sombra y desapareció en un instante. Al mismo tiempo, en la cubierta del gigantesco buque de guerra mecha, el poder del cañón de plasma 19 no es malo. Cuando tenga tiempo, actualizaré el cañón de plasma I-19 al cañón de plasma I-20. Definitivamente abrirá un gran agujero en la aterradora vela de tres mástiles. Nave con un solo disparo. Al mirar el aterrador barco de tres mástiles que solo se sacudió violentamente unas cuantas veces, el emperador Tom se comió una piruleta, obviamente un poco insatisfecho. Parece que algo está saliendo, sin embargo, en este momento, Cefa, Taotu, Cefa, Vinci y I fruncieron el ceño, silenciosamente y de repente, Peats Rabbit, que no tenía expresión alguna, sacó el cuchillo corto de su cintura en el relámpago y lo arrojó hacia la entrada del aterrador velero de tres mástiles. Maricón, un sonido áspero se escuchó desde la entrada del aterrador barco de tres mástiles. Entonces, una persona cuyo cuerpo parecía transparente emergió del estado invisible, y sobre sus hombros, hay un cuchillo corto con Peats Rabbit clavado en él. Absalom, uno de los subordinados de Monlid moría y uno de los tres bichos raros, mirando al hombre de pelo largo con ropa hermosa y rostro aterrador que reveló su prototipo, lúmole y dijo en voz baja. ¿Cómo quieres morir? ¿Qué, después de escuchar estas palabras, las pupilas de Absalom se encogieron levemente? De hecho, después de la explosión, quiso esconderse y comprobar la situación. No sabía que había sido descubierto incluso antes de acercarse. Estaba tan condenado. Peats Rabbit fue apuñalado. Está bien. Absalom también es un idiota, que está acostumbrado a ser dominante en el triángulo del diablo. ¿No sabes que Ludolei, Zefa, Taotu y otros son conocedores y dominantes? No, no quiero morir todavía, risa. Absalom soportó el dolor, sacó el cuchillo corto de su hombro, de repente dobló las rodillas, activó su habilidad de transparencia y se alejó volando hacia la oscuridad detrás. Técnica de clonación de sombras Shuriken. Mirando a Absalom escapar, Ludolei resopló con frialdad y lanzó un enorme Shuriken hacia adelante. ¿Eh? Swish, en el momento en que se arrojó el enorme Shuriken, surgieron decenas de miles de Shuriken, atacando como una violenta tormenta. Ah, unos segundos más tarde, resonó un grito. Ante el extraño ataque de la técnica Shuriken Shadow Clone, Absalom quiso esconderse, pero no pudo hacer nada. Solo pudo ser derrotado por el Shuriken en un instante. Enchufar. Auge. Sintiendo de lejos al Absalom muerto, Ludolei parecía haber pensado en algo. Estrechó la mano en el aire y un trozo de madera con forma de ataúd emergió repentinamente del suelo y colocó a Absalom dentro. ¿Esto, es este un servicio integral para matar y recolectar cadáveres? Mató a Absalom instantáneamente y tuvo que recoger su cuerpo. Lord Ludolei es realmente bondadoso. Lo admiramos por su magnanimidad. Absalom también tiene suerte. Punto 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 punto. Al mirar a Absalom, quien estaba colocado en un ataúd de madera desde la distancia, en la cubierta del buque de guerra mecha gigante, algunos de los tripulantes de la guerrilla pirata tenían horror en sus ojos y no pudieron evitar dejar escapar una serie de escándalo. No hay manera, aunque el área marítima del Triángulo del Diablo está abrumosa, pero, a través de la poca visibilidad, todavía podían ver al Absalom muerto siendo metido en un ataúd de madera. ¿Qué tan poderoso fue ese movimiento de hace un momento? Peatz Ravid parpadeó con sus hermosos ojos y no pudo evitar suspirar. El ninjutsu es tan asombroso. Es realmente mágico, Ain también asintió, con una expresión de asombro en su bonito rostro. Después de todo, Absalom era un usuario de habilidades. Sin embargo, murió instantáneamente cuando apareció. Una vez más, no era que Absalom fuera demasiado débil. Pero Ludolei es demasiado poderoso. Agudo. Cepha sonrió con satisfacción. Antes de que pudiera actuar, Absalom murió instantáneamente. Al mismo tiempo, Din, Absalom, el usuario sobrehumano de frutas transparentes, se puede canjear por 300.000 puntos de lotería. Lo canjeará el anfitrión. Una voz clara sonó en la mente de Ludolei. Al escuchar esta voz, las comisuras de la boca de Ludolei se levantaron ligeramente inconscientemente. No era tan noble como otros pensaban. Recogió el cuerpo de Absalom sólo para tapar los ojos de los demás. Simplemente reutilizando los desechos de Absalom. Ahora parece que el efecto no es malo y los 300.000 puntos de lotería se han pagado felizmente. Cangelo. Ordenó Ludolei con voz nítida y silenciosa. Din, Absalom, el usuario sobrehumano de la habilidad de la fruta transparente, se recuperó con éxito y el anfitrión recibió 300.000 puntos de lotería. Próximo, en vano, en este momento, la mirada dominante de Ludolei pareció sentir algo. Volvió los ojos y miró hacia la puerta del aterrador velero de tres mástiles. Moría luz de luna está aquí, personas como Cefa, Peatzrabit, Aimi Vintz también apartaron la mirada. Bum, 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 se oyeron pasos uno tras otro y, en la niebla, zombies y esqueletos comenzaron a reunirse en la puerta del aterrador velero de tres mástiles. Y justo frente a estos zombies, estaba la alta luz de la luna, uno de los siete guerreros bajo el mando del rey. Molía y otros dos bichos raros, Ogbark y Perona. Guerrilleros piratas, ¿cómo se atreven a matar a mi gente? Realmente mereces morir, al ver a Absalom ser metido en un ataúd de malera, Monlit moría estaba realmente enojada hasta el extremo. Quizás estaba demasiado enojado y ya había rayas de ojos inyectados en sangre en sus ojos. Engañó demasiado a la gente, realmente engañó demasiado a la gente. Primero bombardeó su aterrador velero de tres mástiles y ahora mató a Absalom, uno de los tres bichos raros que tenía bajo su mando. Tómalo en serio. Pistola de cuerno de sombra. Quizás estaba cegado por la ira. Después de estar furiosa, Monlit moría de repente le dio una bebida fría. Apretó ligeramente su mano derecha y la sombra negra se convirtió en una lanza, y apuntó ferozmente al hombre que estaba parado sobre el mecha gigante. Cefa se alejó furiosa. No estaba familiarizado con los demás, pero, este ex almirante de la marina, Cefa, Monlit moría está muy familiarizado con, señor moría, al ver a moría atacar con ira, Okbak y Perona, uno de los tres bichos raros, cambiaron ligeramente sus expresiones. Querían detenerlo, pero descubrieron que ya era demasiado tarde. Eh, déjame a este tipo a mí. Frente al ataque de Monlit moría, el niño emperador que estaba comiendo una piruleta resopló con frialdad y salió volando con un paso de luna mientras llevaba una pequeña mochila. Paraguas protector. Auge. Con el rugido de una colisión, el niño emperador en el aire sacó un pequeño paraguas. Después de abrirlo, se convirtió en un escudo de energía, bloqueando el arma de cuerno de sombra de tono negro. Siguiente en un instante, el niño emperador tiró su paraguas protector, sacó una pistola con forma de caja de lápices y disparó salvajemente a Monlit moría, maldita sea, Cajemusa, frente a los misiles lápiz por todo el cielo, Monlit moría se veía un poco fea. Entonces su mente se movió, y toda su persona desapareció repentinamente, y un clon de sombra exactamente como él apareció en el lugar. Bum, bum, los misiles lápiz golpearon el clon de sombra de Monlit moría uno por uno, bombardeando directamente al clon de sombra en un enchufe, y luego se convirtieron en una gran cantidad de murciélagos negros, contraatacando hacia el niño emperador a una velocidad más rápida. Olvídalo, no jugaré más, frente al murciélago que hacía un sonido extraño, el niño emperador sonrió y dijo en voz baja. Los intrépidos gigantes se fusionaron, bum. Un gran rugido resonó y, al momento siguiente, un enorme mecha gigante quedó suspendido en el aire. El niño emperador apareció en la cabina del titán intrépido, controlando el intrépido mecha gigante para lanzar un ataque, disparó a alta temperatura. Guau. Sin previo aviso, el intrépido gigante sacó un lanzallamas y lanzó directamente un ataque de temperatura ultra alta. Todos los murciélagos quedaron sumergidos en un mar de fuego, soltaron gritos estridentes y fueron reducidos a cenizas en un instante. Tu, tu. Al ver esta escena, Yue Wang moría, que se escondía junto a él, se sintió un poco estúpida. Este niño emperador hacía trampa cada vez que no estaba de acuerdo. ¿Cómo pudo crear un mecha gigante así? ¿Cómo diablos puede luchar así? Como hombre que una vez luchó contra Yakusou Kaido, Monlit moría también es un personaje despiadado, pero y. Frente al intrépido gigante del niño emperador, inmediatamente sentió un poco de picazón. Como hombre que una vez luchó contra Kaido, Monlit moría es considerado un personaje despiadado, pero y. Frente al intrépido gigante del niño emperador, inmediatamente sentió un poco de picazón. Así es, solo pica un poco. No hay nada que pueda hacer al respecto. De alguna manera, frente a la persona desconocida como el niño emperador, no pudo evitar recordar el miedo de ser dominado por Kaido de las bestias. Más importante aún, en la cubierta del buque de guerra mecha gigante, pero todavía hay algunos tipos aterradores que no han tomado medidas. Esto hace que me duelan las pelotas. Imprudente, en el momento siguiente, un destello de pánico brilló en los ojos de Monlit moría. Estás distraído, en ese momento, al niño emperador no le importaba tanto. Controló el enorme puño mecánico del titán intrépido y lanzó un fuerte golpe a Monlit moría de arriba a abajo en el aire. Guerrero de las sombras. Frente al ataque del niño emperador, las pupilas de moría se encogieron violentamente, y solo pudo intercambiar lugares con la sombra nuevamente, retumbando y. Unos segundos más tarde, acompañado de un rugido, el enorme puño del intrépido gigante atacó al clon de la sombra de moría. El poder aterrador se extendió al suelo e incluso hizo temblar el aterrador velero de tres mástiles. Unas pocas veces, señor moría, ¿qué hay de nosotros? Cuando un Ogubaki perona, uno de los tres bichos raros, vieron esto, sus expresiones cambiaron una y otra vez. Justo cuando estaban a punto de actuar, se dieron cuenta de que Ludoley había aparecido frente a ellos en algún momento, con un fuerte aliento. Encerrarlos, espera un minuto, algo está mal, mirando la repentina aparición de Ludoley, Ogubaki perona, uno de los tres bichos raros, estaban un poco confundidos, porque vieron claramente a Ludoley parado en la cubierta del buque de guerra mecha gigante. ¿Por qué hay otro aquí? ¿Algo está mal? No te muevas. Ante las dudas de Ogubaki perona, Ludoley se cruzó de brazos y dijo en voz baja. Miren cómo torturaron y mataron a Monlit moría. Tú, Ogubaki respirando, sonrió fríamente y preguntó. ¿Qué quieren hacer ustedes, guerrilleros piratas? ¿Quieres saber? Había un indicio de curvatura en la comisura de la boca de Ludoley. Bien, liberación de madera el arte de cortar. Desafortunadamente, antes de que Ogubaki terminara de hablar, le insertaron un trozo de madera afilado en el cuerpo. Luego, antes de que pudiera reaccionar, el trozo de madera continuó ramificándose y creciendo en su cuerpo. PFFT, puf, este era el sonido de la madera atravesando el cuerpo y, como objetivo del ataque, los ojos de Ogubaki estaban muy abiertos y sus mejillas se llenaron de miedo e incredulidad. Maldita sea, murió así. ¿Estos trozos de madera todavía están echando raíces en su cuerpo? Ah, mirando a Ogubaki, cuyo cuerpo estaba cubierto de ramas, Perona se tapó la boca y gritó. Quizás estaba demasiado asustada, se desmayó del miedo y cayó directamente al suelo. Bien. Mirando a Perona que cayó al suelo, Ludoley negó con la cabeza innumerables veces. ¿Se desmayó del miedo antes de siquiera hacer un movimiento? En el mismo momento, en el buque de guerra mecha gigante, viendo a otro Ludoley matar instantáneamente a uno de los tres bichos raros, Ogubaki. Cefa, Ain, Peats Rabbit, Vinci y un grupo de guerrilleros piratas, Chini cayó al suelo, mostrando una expresión de asombro. Este. Entre ellos, Peats Rabbit no pudo evitar frotarse los ojos, obviamente sospechando que había visto un fantasma, tanto es así que deliberadamente sintió el poder dominante que había visto y oído, y descubrió que si era Ludoley en el barco. O el que mató a Ogubaki Ludoley, todo parece ser cierto. Este es un clon de madera mío, sintiendo la mirada de todos como si estuvieran mirando monstruos, Ludoley explicó sin palabras. Vaya. Después de escuchar estas palabras, Cefa, Ain, Moetu, Vinci y todos los guerrilleros piratas mostraron signos de iluminación. Solo podían atribuir esto al ninjutsu mágico. Al mismo tiempo, Monlit moría, que acababa de escapar del ataque del niño emperador, aparentemente también vio a Ogbac, uno de los tres bichos raros, morir instantáneamente, y Perona se asustó y se desmayó. No, nunca podré volver a ser así. Afectado por esto, Monlit moría apretó los dientes, miró al mecha gigante intrépido, dio un grito agudo y utilizó directamente su método más fuerte. Lugar de reunión de sombras. Shua, Swish, antes de que terminara de hablar, innumerables sombras densas se precipitaron desde todas partes del aterrador velero de tres mástiles. Entonces, Monlit moría se centró en sí mismo y comenzó a devorar locamente estas sombras, haciendo que su tamaño siguiera aumentando. El crecimiento es mayor. Finalmente se convirtió en un gigante negro de más de 10 metros de altura y... vete al infierno. Ya no soy la persona que solía ser, después de tragarse casi mil sombras, Monlit moría se resistió a perder la cabeza tras transformarse en un gigante negro. Dejó escapar un rugido y golpeó al intrépido gigante. Hacer clic, debido a que el poder del puño era tan grande, aparecieron en el aire grietas visibles a simple vista. Desafortunadamente, los ideales están llenos y la realidad es muy escasa. Monlit moría se enfrenta al niño emperador que no actúa según el sentido común. Choque de mil millones de voltios. Sonó una voz fría y de repente emergieron volutas de corriente eléctrica visibles a simple vista alrededor del intrépido gigante, tan poderosas que incluso el aire explotó en un instante. Tú, al ver esta escena, Monlit moría, quien se transformó en un gigante negro, casi vomitó sangre. ¿No fue una pelea a puñetazos? ¿Por qué volviste a cambiar tu método de ataque? No tuvo más remedio que perder la cabeza. Sin más remedio que hacer de tripas corazón y controlar su enorme cuerpo, se precipitó hacia la corriente eléctrica. Crepitando, crepitando, sonaron una serie de explosiones eléctricas y, a la vista de todos, el enorme cuerpo de Monlit moría comenzó a temblar violentamente, bailando en el lugar como si padeciera epilepsia. ¿La defensa es bastante fuerte? No, al momento siguiente, justo cuando el niño emperador quería aumentar su intensidad, una gran cantidad de sombras brotaron de la boca de Monlit moría. Finalmente, cuando Monlit moría regresó a su cuerpo original, su cuerpo fue quemado por una fuerte corriente. Fue carbonizado y convertido en una bola de coca negra. Finalmente, cuando Monlit moría regresó a su cuerpo original, su cuerpo fue repentinamente quemado por la fuerte corriente y se convirtió en una bola de carbón negro. No es interesante, al ver al vulnerable Monlit moría, el niño emperador, que estaba sentado en el intrépido mecha gigante, no pudo evitar fruncirlo los labios, obviamente no se estaba divirtiendo lo suficiente. En este momento, solo usó una de sus habilidades únicas, el Billion Bolt Shock. Había varias otras habilidades únicas que ni siquiera tuvo tiempo de usar y moría estaba en problemas. Tostos. En ese momento, a Monlit moría, cuyo cuerpo había sido quemado por la electricidad, todavía le quedaba su último aliento. Su rostro, que tenía algunos rasgos feroces, se había vuelto irreconocible y no podía soportar que lo miraran directamente. Perdió, perdió por completo. Incluso si usó el Shadow Gathering Ground para enfrentar al niño emperador, todavía era tan impotente, como cuando desafió a Cairo de las Bestias y fue aplastado por Cairo de las Bestias. Promedio. Monlit moría, siéntete libre de irte. Shua, el momento siguiente, Luo Lei lo esquivó y apareció junto al cuerpo quemado de Monlit moría. Dijo con indiferencia. No eres el primero ni serás el último. Wow, wow, después de escuchar estas palabras, Monlit moría se derrumbó en el suelo como un charco de carbón carbonizado. Se giró un poco y quiso decir algo, pero al final no pudo decir nada. Olvídalo, déjame recoger el cadáver por ti. Mirando la luz de la luna moría, que estaba a punto de morir y solo le quedaba media vida, Luo Lei se burló y sacudió la cabeza. Con un ligero apretón de su mano derecha, un ataúd de madera emergió del suelo y contenía a Monlit moría. Entre Dim, el capitán de los piratas de Monlit, una de las siete artes marciales del rey y un usuario de la habilidad Shadow Fruit, Monlit moría puede canjear 600.000 puntos de lotería. Lo canjeará el anfitrión. Al escuchar la voz que salía de sus oídos, una sonrisa apareció inconscientemente en los labios de Ludolay. Este Monlit moría es de hecho uno de los siete mares de las artes marciales. De hecho, puede canjear 600.000 puntos de evolución. Él es el AXA-ROM, es el doble que el ROM. En cuanto a por qué Outback, uno de los tres bichos raros, no es entregado al sistema para su canje, es, por supuesto, porque el sistema no quiere a Outback. En palabras del sistema, este Outback no es una fruta del diablo. Una persona capaz, pero no muy fuerte. Solo tiene malas habilidades médicas y no tiene valor de reciclaje. Cangelo. Ordenó Ludolay con voz nítida y silenciosa. Dean, capitán de los piratas de Monlit, una de las siete artes marciales bajo el mando del rey y usuario de la habilidad Shadow Fruit. Monlit moría se recuperó con éxito y el anfitrión recibió 600.000 puntos de lotería. Ahora tenemos un total de 900.000 puntos de lotería. Mientras tanto, bang, boom, después de la muerte de Monlit moría, los zombies y esqueletos reunidos en la puerta del aterrador velero de tres mástiles parecían haber perdido algún tipo de control y comenzaron a colapsar al suelo sin ningún orden en particular, como el trigo. ¿Esto, es este el final? ¿Eso es todo? Monlit moría, uno de los siete guerreros, es demasiado inexperto. No tenemos la oportunidad de tomar medidas, solo podemos limpiar el desastre... Al ver esta escena, muchos miembros de la guerrilla pirata en la cubierta del buque de guerra mecha gigante no pudieron evitar mostrar expresiones de impotencia. Esta puede ser la batalla más fácil que jamás hayan experimentado. Solo necesitan observar la batalla en silencio. Ver a Monlit moría ser torturada y asesinada, simplemente limpia el desorden. Ahora, uno de los Shichibukai, Monlit moría, fue asesinado. Todos podían predecir que cuando se difundiera la noticia, el cuartel general de la armada e incluso todo el mar se sacudirían ligeramente. Después de todo, cuando el gobierno mundial reconoció el estatus legítimo del Shichibukai del rey, las guerrillas piratas fueron en la dirección opuesta y mataron por primera vez al Shichibukai del rey. No importa cómo se mire, es algo que hace temblar el mar. Grandes cosas. Lo superó, en la cubierta, Cefa se estiró con una expresión relajada en su rostro y ordenó. Vince, más tarde llevarás a alguien para acabar con los piratas de Monlit. Ain, ve y captura a Perona, uno de los tres bichos raros. Ella todavía tiene algunos usos. Momotu, por favor informa la situación al cuartel general de la marina. Sí, está bien, maestra Cefa, swish, swish, al momento siguiente, sonaron dos sonidos penetrantes. Después de recibir la orden, Vince y Ain mostraron sus cuerpos y fueron a cumplir la orden. Solo el bonito rostro de Tao Tu mostraba una expresión de vacilación, y parecía haber algo de enredo y ansiedad en su corazón. Maestra Cefa, ¿es este un informe 1-5-10? Unos segundos después, Tao Tu respirando, tenía los ojos fijos y no pudo evitar preguntar. No hay nada que decir. Ella es el clavo enviado por la marina a las guerrillas piratas, pero, después de ver la habilidad de Ludley, especialmente después de beber el agua super mágica, Tao Tu se sintió un poco conmovida en su corazón. Ella no quería ser un clavo, sino convertirse en miembro oficial de la guerrilla pirata. Pequeño Tao Tu, sé lo que estás pensando, infórmalo en detalle. Como si pudiera ver la confusión de Peats Rabbit, Cefa sacó un cigarro, le dio una calada alegremente y luego dijo significativamente. Nosotros, los guerrilleros piratas, todavía necesitamos que la marina nos mate, rey Shichibukai. ¿Qué tal la noticia? Sí, maestra Cefa, al escuchar estas palabras, los ojos de Tao Tu se iluminaron levemente y lo entendió al instante. Ahora están en el mar del triángulo del diablo. Aunque han destruido a Monlit Moria, uno de los Shichibukai, no sé cuánto tiempo tomará esperar hasta que se difunda la noticia. Es mejor informarlo al cuartel general de la armada, para que la noticia del asesinato de Monlit Moria, uno de los Shichibukai, se extienda naturalmente por todo el mar a una velocidad extremadamente rápida. Cuando pensó en esto, Tao Tu respiró hondo y no se preocupó. Frente al maestro Cefa, sacó el micrófono del teléfono y marcó el número del mariscal del período de los reinos combatientes. Al mismo tiempo, cuartel general de marina, marinebando. Después de que se marcharon los guerrilleros piratas, Sengoku no tenía control sobre los asuntos de la guerrilla pirata. De todos modos, estaba el clavo del teniente general y general sustituto del cuartel general, Momo Usagi. Una vez que los guerrilleros piratas se comportaran de manera extrema, él lo sabría lo antes posible y respondería en consecuencia y. Sengoku, ¿por qué no hay noticias sobre la guerrilla pirata? Justo enfrente, Garp estaba desplomado en el sofá. Después de presionarse la nariz con el dedo meñique, tomó el senbei y se lo comió felizmente. Garp, ¿puedes dejar de ser tan asqueroso? Al ver esta escena, Sengoku frunció el ceño y no pudo evitar decir. Después de abandonar el cuartel general de la armada, los guerrilleros piratas nunca tomaron la iniciativa de informar su paradero. Vaya. Garp se encogió de hombros con indiferencia y dijo. Parece que la guerrilla pirata tiene un plan. Debiera ser, Estados combatientes pensó por un momento, luego no pudo evitar negar con la cabeza, luego tomó la taza de té de la mesa y tomó un sorbo de té caliente. Todavía tiene algunas preocupaciones sobre los guerrilleros piratas, pero, ahora la flecha está en la cuerda y hay que dispararla. Pase lo que pase, las guerrillas piratas van a luchar contra los piratas, lo que puede considerarse beneficioso para la marina y el gobierno mundial. Polo, Polo, sin embargo, en ese momento, el micrófono telefónico dorado en la mesa de los estados combatientes sonó de repente. ¿Eh? Zanguro contestó el teléfono con cierta sorpresa y dijo seriamente. Este es el cuartel general de la marina. Soy el mariscal Zanguro, mariscal del período de los reinos combatientes, soy Peatz Rabbit. La voz ligeramente seria de Tautu llegó desde el otro extremo del teléfono. Oh, conejo melocotón. Antes de que terminara de hablar, los estados en guerra no pudieron evitar sonreír y dijeron inconscientemente. ¿Pasa algo? ¿O las guerrillas piratas encontraron alguna dificultad? No se encontraron dificultades, al otro lado del teléfono, Momotu dijo secamente. Acabamos de matar a Mon Lig Moria, uno de los Shichibukai y capitán de los piratas de Mon Lig, y ahora estamos contando la cosecha en la guarida de Moria. ¿Qué? Al escuchar la voz proveniente del conejo melocotón en el teléfono, los estados en guerra obviamente quedaron atónitos por un momento. Después de reaccionar, no pudo evitar confirmar. Moelia Moria, una de las siete guerreras del rey, ¿está muerta? Así es, al otro lado del teléfono, Taotu dijo secamente. Incluso Lulei se llevó el cuerpo, bien. Por un momento, la expresión de Sengoku se volvió un poco rígida. Maldita sea, solo estaba diciendo que las guerrillas piratas no tomaron la iniciativa de informar su paradero. Ahora está bien. Tan pronto como las guerrillas piratas informaron de su paradero, se sintieron como un rey. Sabes que este es Mon Lig Moria, el rey del Shichibukai designado por el gobierno mundial. Ahora está bien, el rey Shichibukai Heko Moria está muerto y fue destruido por las guerrillas piratas. Esto es un poco doloroso. Por supuesto, como mariscal de la marina, los estados en guerra habían experimentado fuertes vientos y olas. Rápidamente recobró el sentido, ajustó su mentalidad y dijo. Dado que Mon Lig Moria está muerto, demuestra que su fuerza es demasiado débil. Si estoy calificado para servir como Shichibukai, recordaré el éxito de las guerrillas piratas y reclutar un nuevo rey del Shichibukai. Está bien, mariscal de los estados en guerra, colgaré primero. Desafortunadamente, en el momento en que colgaron el teléfono, la suave voz de Lugo Lee Jun todavía sonaba por alguna razón desconocida. Momotu, deja que Sengoku encuentre algunos piratas poderosos para que sirvan como Shichibukai, para que nuestras guerrillas piratas puedan tener una mayor sensación del ogro, polo, polo, este fue el sonido del teléfono al colgar. En cuanto al mariscal de los reinos combatientes, su expresión cambió una y otra vez. Especialmente cuando escuchó las palabras de Lugo Lee y al final, tenía muchas ganas de vomitar sangre. ¿Qué significa encontrar piratas poderosos para convertirse en el rey del Shichibukai? Por favor, no reclutamos al rey Shichibukai para que lo mates. Si hace esto, ¿le resultará difícil a nuestra armada lidiar con eso? ¿Las cosas parecen un poco complicadas? Después de un momento, Sengoku respirando, miró a Garp y dijo. Moriya moría, uno de los Shichibukai, está muerto y los piratas Mon League también deberían ser destruidos. Hum. Lo escuché. Garp tomó un gran bocado de Senbei, su expresión era rara y solemne, es realmente sorprendente que los guerrilleros piratas eligieran a Mon League Moria como su primer objetivo. Sí, los estados combatientes sacudieron la cabeza con tristeza y dijeron. El mar va a empezar a temblar de nuevo. Vaya. Garp se encogió de hombros con indiferencia, tomó el Senbei y se lo comió felizmente. Tú, al ver que Garp volvía a su mirada descuidada, Sengoku frunció el ceño y finalmente dijo con voz profunda. Haré que la gente informe a todo el mar sobre la muerte de Mon League Moria. No hay nada que decir, ya que el rey está bajo el Shichibukai. Uno de ellos, Mon League Moria, está muerto, por lo que no tiene valor de uso. Por lo tanto, el período de los reinos combatientes sólo puede usar la muerte de Mon League Moria para reflejar el poder de la marina. Esa tarde, a través de los canales de propaganda de la marina, la noticia de que Mon League Moria, uno de los Shichibukai del rey, fue asesinado por guerrilleros piratas se extendió por todo el mar a la velocidad del rayo. En un instante, innumerables personas en el mar quedaron conmovidas y conmocionadas por ello. Después de todo, el rey Shichibukai es uno de los siete grandes piratas reconocidos por el gobierno mundial, y posee un poder destructivo catastrófico y un enorme poder de combate que rivaliza con el país. Se puede decir que sólo los piratas que son muy famosos o lo suficientemente poderosos como para intimidar a todos están calificados para ser seleccionados como el Shichibukai del rey, y cada Shichibukai del rey, incluso en la segunda mitad del Grand Line, tiene cierta fama. ¿Los resultados de ello? Mon League Moria, uno de los Shichibukai del rey, fue silenciosamente destruido por las guerrillas piratas. Los guerrilleros piratas completaron la hazaña de matar al Shichibukai por primera vez, ¿los resultados de ello? Mon League Moria, uno de los Shichibukai del rey, fue silenciosamente destruido por las guerrillas piratas. Los guerrilleros piratas completaron la hazaña de matar al Shichibukai por primera vez, conmocionado, extremadamente conmocionado. Afectado por esto, el grupo guerrilla pirata se hizo famoso en el mar en un abrir y cerrar de ojos. En el pasado, muchas fuerzas pensaban que el grupo guerrilla pirata era sólo un espectáculo organizado por Cefa. Ahora está mejor, el Shichibukai. Uno de ellos, Mon League Moria, está muerto. Esto también demuestra desde el lado que los guerrilleros piratas hablan en serio, zumbido. En un instante, muchos grandes piratas en el mar se sintieron paralizados. Después de todo, los guerrilleros piratas incluso se atrevieron a matar a Mon League Moria, uno de los siete guerreros del rey. Entonces, ¿no sería fácil matar a estos grandes piratas? Desde entonces, la situación en el mar ha cambiado un poco. En el pasado, era sólo una corriente subterránea, pero ahora se ha convertido en olas agitadas, por supuesto, los más indiferentes entre ellos fueron los cuatro emperadores que gobernaron la segunda mitad de la gran ruta. Después de escuchar la noticia de que las guerrillas piratas habían matado a Mon League Moria, uno de los siete mares bajo el rey, tanto el mar de Barba Blanca como los piratas, los piratas de las bestias, los piratas pelirrojos y los piratas de Big Mom no se inmutaron. Incluso quise reírme un poco, pero todavía no tomaba en serio a los llamados guerrilleros piratas, para decirlo sin rodeos, incluso Mon League Moria, uno de los Shichibukai, es simplemente una hormiga un poco más poderosa a los ojos de los piratas de Yonko. Ahora que mataron a esta hormiga, el grupo pirata del mar de Yonko simplemente se estaba divirtiendo y no estaba preocupado en absoluto por las guerrillas piratas. Después de todo, eran el grupo pirata Yonko que gobernaba el mar. Un grupo guerrillero pirata no era suficiente a menos que la marina pudiera atacar con toda su fuerza. Sin embargo, no hubo reacción por parte de los piratas de Yonko, pero, también en el Shichibukai. Horacol Miauk, Bartolomeo Bear, Boya Ancock, Don Quixote Doflamingo, Himbei, Sha Crocodile, pero hubo algo de enojo, y además del enojo, hubo también había un poco de miedo, porque la muerte de Monlid Moria les dio un sentimiento de tristeza. ¿Nadie sabía que los guerrilleros piratas me golpeara el cuchillo de carnicero? Tres Rosa, dentro del palacio, maldita sea, ¿hablan en serio los guerrilleros piratas? Don Quixote Doflamingo, uno de los Shichibukai, miró la información que tenía en la mano y rugió furiosamente. ¿Qué quieren hacer la armada y el gobierno mundial? ¿No es ya el Shichibukai del rey una organización legal? No esperaba, realmente no esperaba que las guerrillas piratas destruyeran un Shichibukai si no actuaban. Si a las guerrillas piratas se les permitiera continuar causando estragos en el mar, ¿no significaría eso que todos los Shichibukai bajo el emperador serían destruidos? ¿No puedes escapar? Dover, la explicación dada por la marina fue que Monlid Moria era demasiado débil para ser digno del rey de los siete señores de la guerra, por lo que fue aniquilado por las guerrillas piratas. Justo en frente, Torebol, que estaba todo pegajoso, parecía un poco horrorizado y advirtió con atención. Furofura, Furofurafor, al escuchar estas palabras, el cuerpo de Doflamingo seguía temblando, y no pudo evitar soltar su propia risa única y rugió. La fuerza de Monlid Moria no es buena, pero, después de todo, él también es uno de los Shichibukai. La marina realmente hizo una ilusión. Muy bien, es realmente bueno. Cuando dijo esto, la expresión de Doflamingo quedó un poco distorsionada. Maldita sea, la marina quería ser una terra y quería construir un arco conmemorativo. Por un lado, reclutó a un gran pirata para que fuera el rey del Shichibukai, pero por otro lado, no lo hizo. Detener las acciones de la guerrilla pirata es tan descarado. Dover, al ver a Doflamingo en estado de locura, Torrebon no se atrevió ni a respirar. Se lamió la nariz y bajó la cabeza temblando. Transmite la orden y presta mucha atención a los movimientos de la guerrilla pirata. Si hay algún problema, infórmalo a tiempo. Al momento siguiente, Doflamingo de repente se levantó, abrió los brazos y ordenó con extrema frialdad. Esta vez, quiero ver quién es el segundo objetivo de la guerrilla pirata. Sí, Torrebon asintió respetuosamente, y en la primera mitad del Grand Line. Ahora basta, obras barrocas con. Cocodrilo Cocodrilo, uno de los Shichibukai, sostiene un cigarro y lee el periódico en la mano. Desafortunadamente. Cuando vio que Mon Glow moría, que también era uno de los Shichibukai, había sido asesinado por las guerrillas piratas, la expresión de San Crocodile Crocodile se congeló y el cigarro en su boca de repente se volvió menos fragante, es broma, incluso Mon Lick moría fue asesinada. Si los guerrilleros piratas vienen a causarle problemas, parece estar bien, ¿verdad? Maldita sea, ¿qué quieren hacer esos viejos inmortales Cepha y Ludoley? Después de un momento, San Crocodile Crocodile dejó caer su cigarro al suelo, exhaló una gran bocanada de humo blanco y apretó los puños mientras apretaba los dientes. En la superficie, San Crocodile Crocodile todavía estaba muy tranquilo, pero, si miras de cerca, encontrarás que las manos de San Crocodile tiemblan sin darse cuenta, y obviamente no está en paz por dentro. No había manera, San Crocodile Crocodile inicialmente menospreciaba a la guerrilla pirata, a pesar de que sabía que la guerrilla pirata tenía al exalmirante de la armada Cepha, el nuevo vicealmirante del cuartel general de la armada Ludoley y la armada. Capacidades de combate de alto nivel. Como el teniente general principal y el general sustituto Momotu. Después de todo, él es uno de los siete guerreros bajo el mando del rey y un hombre con estatus oficial. Poder. Cuando su estatus oficial ya no sirvió como talismán para salvar vidas, San Crocodile Crocodile se dio cuenta de que parecía estar expuesto al sol y que algunos de sus pensamientos eran demasiado naturales. Puede, cuando su estatus oficial ya no sirvió como talismán para salvar vidas, San Crocodile Crocodile se dio cuenta de que parecía estar expuesto al sol y que algunos de sus pensamientos eran demasiado naturales. No, no puedo quedarme quieto y esperar la muerte, después de un tiempo desconocido, Cocodrilo Cocodrilo, uno de los Shichibukai, se levantó lentamente, con una mirada fría en su rostro. No importaba si las guerrillas piratas le causarían problemas o no, tenía que estar preparado de antemano. Cuando llegue el momento, si te encuentras con un ataque sorpresa de la guerrilla pirata, podrás retirarte con seguridad incluso si no puedes ganar. De todos modos, pase lo que pase, quiere obtener información sobre Plutón, una de las tres armas antiguas, en Arabasta. Para entonces, siempre que encuentre a Plutón, una de las tres armas antiguas, o algún guerrillero pirata, será Plutón. Cosas que se pueden resolver de una sola vez, asimismo, en otra sala del club de trabajo barroco, Nicole Robbins, que tiene el título de hijo del diablo, mira el periódico que tiene en la mano con expresión apagada. Como ex superviviente de Oral, también es el llamado hijo del diablo. Ella es muy consciente de la fuerza de la marina y también comprende lo gigante que es el gobierno mundial que ha gobernado durante más de 800 años. Kan, ahora, Monlit Moria, uno de los Shichibukai, ha sido asesinado por las guerrillas piratas recién formadas. ¿No significa eso que el jefe al que siguió es San Crocodile, uno de los Shichibukai? ¿Locdale, podrían matarlo en cualquier momento? No, después de un rato, Nicole Robbins suspiró con miedo persistente y murmuró para sí misma. Tengo que empezar a buscar una salida de nuevo, a través de los años, Nicole Robbins ha estado buscando trabajo para llegar a fin de mes, pero debido a su identidad y la asombrosa cantidad de recompensa, otros la han traicionado y abandonado varias veces, por lo que se escondió en el mundo subterráneo para evitar ser perseguida por la marina. Traicionó a otros para sobrevivir. Ahora, finalmente se convirtió en un subordinado de Crocodile Crocodile, uno de los Shichibukai. Sin embargo, se encontró con la guerrilla naval y comenzó a atacar a los piratas, su vida es realmente demasiado miserable, al mismo tiempo, isla hija. Amazon Lily, como su nombre indica, es una isla dominada por el clan de lucha femenina Nueve Serpientes. En circunstancias normales, las mujeres de esta isla nacen para ser guerreras. Llevando sobre un hombro todos los ingresos y el trabajo de la familia, incluso después de quedar embarazada, solo dio a luz a una niña. En este momento, en un palacio en el área central de Ninesnake Island, isla hija, Boan Kok, el emperador del reino lirio amazónico y el capitán de los piratas de las Nueve Serpientes, también conocida como la Emperatriz Pirata, estaba mirando el periódico en su mano con una expresión triste en su rostro. Shehi, este grupo guerrillero pirata tenía malas intenciones y ya había matado a Mon Lid Moria, uno de los Shichibukai. Vía una anciana baja y arrugada con una expresión de preocupación en el rostro. Su nombre era Gul Woliosa, también conocida como Abuela Ihe. Ella era la ex emperadora de Amazon Lily y rescató a Boan que estaba en peligro. Las tres hermanas Kok. Después de escuchar estas palabras, Boan Kok tiró casualmente el periódico que tenía en la mano, con una mirada cautivadora en sus ojos, y dijo. La familia Ihe tampoco sabe qué hacer. Las guerrillas piratas son demasiado fuertes. Si realmente quieren atacar la isla Nueve Serpientes, sólo puedo usar una trampa de belleza, cuando dijo esto, Boan Kok levantó levemente las piernas, levantó la cabeza con orgullo y dijo con gran narcisismo. Incluso si vienen los guerrilleros piratas, definitivamente seré perdonado, porque Aijia, es tan hermoso. Zumbido. En un instante, Boan Kok, conocida como la mujer más bella del mundo, exudaba un aura que es indescriptible con palabras. Este. Al ver esta escena, incluso la anciana suegra inconscientemente tenía corazones en los ojos y su respiración comenzó a acelerarse. Serpiente, dama serpiente, unos segundos después, tal vez porque había estado con Boan Kok frecuentemente y tenía un poco de inmunidad, la abuela Ihe rápidamente recuperó el sentido y no pudo evitar regañarla. Estoy hablando de negocios contigo. ¿Por qué eres tan obstinada? Las guerrillas piratas no son sólo un equipo que ahorra combustible. También cuentan con el ex almirante de la armada FEFA, el nuevo vice almirante del cuartel general de la armada Ludoley y el vice almirante y almirante del cuartel general de la armada Momo. No se confundirán. Por ti. Callarse la boca. Antes de que terminara de hablar, la expresión de Boan Kok cambió repentinamente. Miró a la abuela Ihe con impaciencia, hizo un puchero con confianza y dijo. La familia Ihe sabe cómo hacerlo, después de decir esto, Boan Kok mostró una expresión extremadamente narcisista, tú, en un instante, la abuela Ihe se cubrió la frente con impotencia y abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. ¿Qué más puedo decir? Frente a la extremadamente narcisista Boan Kok, sólo le queda esperar que los guerrilleros piratas no vengan a la isla cuja. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.